Vale, vale, bueno, pues ahora sí que sí, episodio 2 de Ultros, vamos a continuar con este Metroidvania psicodélico pseudo-masónico, como he dicho antes, y vamos a continuar porque nos queda, pues lo que va siendo la última de las partes del juego, ¿vale? Ahí lo tenéis, llevamos 6 horitas y 10 que hicimos en el episodio 1 y, hombre, mi idea es poder terminarlo hoy. Nos quedan 3 cosas que hacer y luego ya veremos a dónde nos lleva el juego, pero bueno, vamos para allá porque ya os digo que ayer avanzamos fuerte y flojo y prácticamente nos podemos hacer hasta el 100%, es que vamos a estar muy muy cerca, ¿eh? Episodio 2 y ojalá el último, dice Texfor en el chat. No, hombre, no. Gracias a toda la gente que está en el directo, como siempre, ¿vale? Aunque os llaméis Texfor, ¿sabes? De todo se sale, ¿qué le vamos a hacer? Vale, había un par de cosas que me apetecía hacer. Si vemos el mapa, había un par de cosas que me apetecía hacer. Una de ellas era, había una compuerta que no se abría. Era una compuerta que solo se abría si no llevábamos la espada, pero es que está lejos de cojones. Es justamente aquí a la derecha del todo. Claro, sin llevar la espada significa sin poder enfrentarnos a nadie. Pero claro, para eso tenemos que pasar por aquí. Vamos a intentarlo, tío. Vamos a intentarlo. Venga, va. Total, hemos salido de este ciclo y a ver qué se cuece. Venga. Aquí, como siempre, podemos empezar el ciclo viendo lo del mosquito ese que se mueve y hacer... Claro, aquí, como no tenemos el arma, no podemos pasar. Esto tendría que quitarlo. Sí. Claro, pero al quitarlo, no sé yo si esa pared estará para siempre. Yo creo que no, pero bueno. Vale, vamos. Ah, vamos muy fuertes. Lo que sí que puedo ver del juego, y a lo mejor estaría guay que lo modificaran un poquito, es el tema de la dificultad, ¿no? Que es bastante sencillito, o por lo menos da esa sensación. Por aquí podríamos romperlo siempre y cuando tuviésemos armas. De nuevo, no voy a, en esta ocasión, no voy a pillar el arma, ¿eh? Va a ser un poco complicado, pero bueno, esa es la idea. Vamos. Vale, aquí se rompe otra de las estatuas, ¿no? Parece como si fueran Fere, pero algo así, ¿no? Lápidas. Y faltan tres. Cuando se rompan las tres, pues se supone que seguramente Ultros vendrá a la vida o algo así. Nacerá, ¿no? Digámoslo así. Vale, no quiero el arma, ¿eh? Hostia, pero... Sin pillar el arma va a ser una movida, ¿eh? Vale, puedo tirar por aquí, luego tendría que ir por arriba. Sí, ¿no? Ya, pero por arriba está conectado. Es que igual hay zonas cerradas nuevas, ¿eh? Es que igual si vamos si lo del arma es, eh... No puedo. Por aquí no voy a poder. Es que no puedo ir sin el arma. O a lo mejor tengo que ir por otros lados. Por otros laditos. Por lo menos por ahí no puedo. Es que no puedo. Claro, no puedo salir de aquí sin el arma. Bueno, hay una manera de hacerlo. Vale, a lo mejor es para más adelante, entonces. No, no podemos hacerlo, claro. Sin arma no puedo atacar. No puedo atacar a nadie, ¿no? Necesitamos el arma, entonces. A eso habrá que investigar, ¿eh? Pues seguramente que se pueda hacer de alguna manera, pero vete tú a saber. Vale. Venga. Oye, y si vemos lo que he dicho antes... Sí, vamos. Vamos a ir al inicio otra vez. Ah, hostia, pero por aquí no voy a poder pasar, ¿no? Ah, no. Nada. Por aquí no puedo, claro. Esto sería mejor venir con el... No, es que voy a necesitar... Claro, necesito lo del doble salto. Y lo de poder quitar las semillas. Nada, nada, vámonos. Vamos a hacerlo después. Podemos pillar el objeto que nos da el doble salto y toda la pesca. Hostia, esto ha cambiado. Juraría que había plantado algo en esa zona fértil de ahí, Gardner. Gardner. Oh, nuestro día te saluda, amiga mía. Imagina esto, estaba a punto de enterrar una delicada semilla en este rico suelo. Pero entonces me pregunta mi Isme, Gardner, son nube pasajera, ¿no había sembrado aquí ya? Claro, es que en el último... De las últimas cosas que hacemos es que él nos dice... Nos da... ¿Cómo se dice esto? Nos dice cómo plantar y cómo quitar también. Claro, y por aquí podré subir... Si planto algo en condiciones. ¿Un Ogumunin? Yo creo que sí, ¿eh? Mil gracias, amiga. El suelo de Gardner vuelve a estar muy felices. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Si tuviera compost, esto podríamos hacer que creciese más y entonces poder subir, ¿sabes? Pero ahora mismo no podemos. Vale, vámonos. Sigamos. A mí el juego, la verdad, es que me está encantando, tío. Me está gustando un montón. Me está molando mucho. Ah, vale. Pues sí que tengo que ir por arriba. Bueno, a ver, puedo ir por aquí abajo. Hostia, es que voy a tener que atravesar todo esto ahora... Porque no me van a dejar ir por arriba, por lo del tema de la semilla. Tiene pinta, ¿eh? Tiene toda la pintita del mundo, sí. Tiene pinta, ¿eh? Pues nada, vámonos. O sea, nos obligan un poco a volver en... A volver tras nuestros pasos. Arriba podía poner... Aquí puedo plantar. Vamos. Vale. Bueno, pues vamos a continuar. Ah, claro, que tengo que ir comprando las... Tengo que ir comprando las movidas estas. A ver, por aquí de dónde vamos... Sí, esa está la dirección, así que... Vale. Antes de... Antes de... Y esas manos parece como si se pudieran extraer las semillas de esas manos, ¿eh? Igual es un puzzle también. Pero para eso necesitamos la herramienta que extrae semillas. Vale. ¿Qué cositas tenemos? Pues tenemos un montón de habilidades, pero hay muchas otras que tenemos que... Que pillar. Ay, están desbloqueadas las estas, aunque ya las sabemos. Vale. Eh... Ve pillándolas. Añade un tercer ataque demoledor. Perfecto. Ve pillando todas. Es que esto no... No tiene más. Bueno, si os voy a ir pillando estas. Bueno. Ahora conforme pillemos enemigos... Vamos. Ah, pues muy bien. Oye, la música del juego es... Me parece... Aquí podemos plantar. ¿Plantamos aquí o qué? No, a ver, es que esta no quiero plantarla aquí. Plantaremos alguna otra. Ahí tenemos que plantar una frutal. Y entonces te da frutos y puedes pillarlos al principio. Por ejemplo. Idea. Vale, ahí lo tienes. Uy, ¿esto? Aquí ya estuvimos, ¿eh? Ah, mira. Ahora con la maquinita podré abrirme esta zona. Vale. Cuando tengamos aquí la máquina podremos abrir eso e ir a la siguiente zona, ¿no? O sea que por aquí es buena dirección. Vamos. Lo que pasa es que vamos a tener que dar un voltio o... Hostia, pues igual no puedo. Pero un momento. Es que igual no vamos a poder, ¿eh? Igual no vamos a poder. Y no es ni media coña, ¿eh? Es que no vamos a poder, tío. O sea, a no ser que cambie algo. A no ser que eso esté quitado. Pero es que no va a estar quitado. Hostia, tengo muchísimas dudas, ¿eh? Muchísimas dudas, tío. No sé. Bueno. Vamos a pillar esto para las mejoras. Por aquí me... En esta zona, bueno. Mira, otra semillita. ¿Por qué no? Creo que tiene muy buen diseño el juego, tronco. Creo que lo único, de verdad, ¿eh? Lo único que podría yo reprochar así un poquillo y toda la pesca es un poco la dificultad. Que es excesivamente fácil. O por lo menos hasta este punto es excesivamente fácil. ¿Ves? Por aquí podemos ir, pero cuando tengamos para romper las estas, es que si no me van a matar. No puedo pasar. Te voy a partir. No puedo pasar, tío. Hasta que no tengamos la desbrozadora. Aquí puedo plantar cositas. Pero... Y aquí hay algo secreto. Ah, vale. Por aquí ya vinimos, ¿no? Sí. Vamos a ir para abajo, a ver qué se juece. Ah, por aquí es por donde corrimos. Sí. Por aquí es donde nos perseguía la tía. Ah, de hecho, por aquí no hemos ido. Pues igual nos obligan. Sí. Yo creo que tiene pinta de que nos van a obligar ahora por aquí sin el doble salto ni nada. Total, total. Vale, por ahí podremos abrir. Será de vuelta. Pero ahora no podemos. Había uno en Final Fantasy que se llamaba Ultros. ¿En el 9? Pero sí, es por aquí, tío. Me gusta mucho cómo utilizan los ciclos y el cambio de... Mira, eso se parece mucho a Ultros, ¿eh? A ese tío no le doy, tío. No soy capaz. Pero y por aquí ahora no puedo, porque no tengo el doble salto. Vale, está hecho a costa. Seguramente. A ver... Ok. Vale. Vale, vamos a subir a algún nivelito más. Mete esto. Tenemos algo de tip por ahí. Vale, mira, esto podemos. O pa'lante. Patada rápida doble. No tengo que ir pillando todo. Me da absolutamente igual. Esto no tardaremos en pillar. Eh, conforme lo hayamos matando. Por aquí abajo tampoco podemos, hasta que no tengamos el bicho del este. Sí, es por aquí, ¿eh? Vamos bien, vamos muy bien. Lago infinito. Uh, aquí va a haber un boss. Sin el salto ni nada. Están las mierdas esas. Que no nos hemos enfrentado nunca a ellas. Vale, ya tenemos la patada. Hostia. Para llegar a sitios. Cuidadito, ¿eh? Vamos. Parece como una zona de estudio, ¿no? Ah, lo he visto, ¿eh? Arriba había, pero con el doble salto. Si no, no puedo. ¿Esto qué es? Parece una vagina. ¿Será un teleport o algo? Parece, ¿no? Que es un TP. Un momento. Hostia, no me jodas. La madre que me parió. Vamos a tener que usarlo para meternos en algún lado. Eh. Estoy alucinando, ¿eh? Es un puzzlecito, tío. Del... La hostia. Qué curioso, tío. No es para otro lado. Me cago en mi puta madre. Vamos. Aquí no podemos tirar un rato, ¿eh? Venga. Vale. Pues mira. Bueno, creo que si tiro así, normal y corriente. Mejor que dejo algo, así. Ah, cabrón. Vale, bien. Buenísima. Ay, pero yo ya no llego. Vale. Ay, tenía que haberlo hecho con el saltiño. Bueno, de hecho, con el saltiño puedo, ¿eh? Eso es. Esa buena, ¿eh? Que con el saltiño llegan más lejos. Así me evito tener que... Vamos. No sé a dónde cojones estoy llevando esto, ¿eh? No. Tío, es que no quiero... Bueno. Vale. Sigamos. No tengo ni idea dónde voy con esto. No va a ser por aquí, ¿verdad? Ah, pues sí. Vale, vale, vale. Vale. Tío, qué creativo, ¿eh? De pronto meter el puzzlecito este aquí. Me tiene alucinado. ¿Dónde coño estoy? Ah, me he caído en ese agujero. Igual se puede plantar, ¿te imaginas? Vale, ¿aquí qué podría plantar? ¿Un Ogumunin? ¿Un Moshiningi? Nah. Nah, aquí no merece la vena plantar tampoco gran cosa. Vamos. ¿Qué? ¿Ya es hora de mi cura de renacimiento? Esa es la desventaja de vivir eternamente, que terminas perdiendo la noción del tiempo. Espera, tú no. ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a perturbar mi felicidad eterna? ¡En guardia! ¿Eh, lol? Vale, se acabó. Estamos muy fuertes. No puede ser. La eternidad va a terminar. Y mueres. Un invitado importante ha abandonado la zona de la piscina, liberando el bloqueo del chamasal. Consola de Gnosis. O sea, aquí hay peña que estaba aquí encerrada para vivir eternamente. O sea, que no puedo pasar por aquí. ¿Por qué no? Vale, la pelota esta no puede pasar, pero yo sí. Veámonos, ¿no? Un poquito. A ver... Vale, por aquí como que puedo volver. A ver... Ah, aquí estoy en el otro lado. Tenemos que abrirlo más tarde. Vale. Vale. Nada, yo creo que ahora llegaremos... ¿No? Sí, tiene pinta de una de dos. O nos enfrentamos al monstruito ese o... Si me meto por aquí, ¿dónde voy? ¿Alguna zona secreta? A ver el... Estos son los bichos esos. Son las zonas que te ponen que están sin conexión. Cuando te ponen estos es porque tienes que ir ahí. ¿Sabes? Esa zona. Son sitios para ver. En plan de... Ahí es ahí el objetivo. ¿Sabes? Para que te concentres. ¿No? Eh... Coño. Ah, vale. Por abajo a la izquierda sí que puedo. O sea, por abajo a la derecha sí que puedo. Vale, vale. Uy. Ah, pues no. Vale, por aquí no. Pero por aquí... Sí. ¿Qué va, tío? Tampoco. Hostia, macho. Pues... Ahí me dice que hay algo además plantado. Igual hacia abajo a la izquierda del todo. Aquí desde luego no. No parece. Vamos a buscar, vamos a buscar. No queda otra. Pero por abajo... No había bajado yo por aquí. Sí, aquí es donde está el ojo. Vamos a ver si... A lo mejor el ojo podemos ponerlo por alguna... Por algún lado de aquí. A lo mejor tengo que llevar el ojo y no... Por algún motivo no me he dejado. No, qué va, tío. No me deja, eh. Vamos a volver. Tras nuestros pasos. Vale. No vamos a volver. Lo que sea que hay que hacer, hay que hacerlo aquí. Hostia, pues... A ver si me he dejado yo aquí algo... Donde nos agachábamos. No creo. Ah, sí, que puedo romperlo. Joder. Madre mía. Esperando conexión. Vale. Ola, qué rápido voy, ¿no? Esto rompelo. Vale, vale. Joder. Ya veis qué tontería, tronco. Veis cómo corre, ¿eh? ¿Cómo jala aquí? Dios, es que va todo rápido. Ah, igual puedo correr lo suficiente como para... Míralo. Eh... Voy a ir también para la derecha, pero por aquí también puedo ir. Me voy a echar mi tapa... Oh, este es nuevo, ¿no? Semilla de Badaru. Esta semilla azul brillante brota con un deseo horizontal incrustado en su ADN y se ramifica como un ave marina sobre el horizonte. Es popular entre los paisajistas, ya que el gran follaje se presta a ser esculpido. El de Badaru preferiría estar navegando. O sea, este es como para plantarlo dentro del agua. Uy, de hecho, aquí se podía plantar. Lo que pasa es que, hombre, igual plantarlo ahí... No, ¿ahí sabéis cuál voy a plantar? El Ogumuguin, este. Claro, yo creo que puedes plantar el Ogumuguin este aquí para poder subir del tirón, seguramente, por si te cargas la zona, ¿sabes? O si por algún caso te cargas esta zona. A ver... Vale, os hemos dejado cosas por ahí. No, me he equivocado de... Qué gilipollas, podía haber subido... Podía haber llegado, ¿eh? Pero me he equivocado de ataque, tío. Podía haber llegado con lo del ataque doble ese. Bueno, en fin, cosas que pasan. Vale, vamos a intentar pillar algunas cositas de... Vale, vamos a pillar este. Y vamos a pillar este y a ver qué podemos pillar. Lo que nos dejen. Pilla esto. Vale, el retroceso en el aire. Y los terrenos en los que aparecen criaturas alienígenas se ven en el mapa también. Guay. En el anterior ciclo ya pillamos todas las habilidades, así que... Pues ahora lo único que hay que hacer es pillarlo. Así que... Se ha percibido la conexión espiritual, accediendo a la red local. Cuando todos los invitados importantes han terminado su tratamiento, les espera una audiencia exclusiva con el Chamasabi. Zona de la piscina libre, abriendo el bloqueo de seguridad. La zona de Invernadero sigue ocupada. Ah, o sea que tengo que... Tengo que matar a todos. Vale. Tengo que matar absolutamente a todos que estarán por aquí, ¿no? Míralo. Ahí están. Vale. Y luego ya vendremos aquí y podremos... Sí, pero... Claro, pero si no puedo subir... Esprogen. Esprogen. Esprogen debe ser esta semilla, yo creo, ¿no? La que hace que... Si se lame con cuidado este arbusto coleóptilo, uno se siente como si estuviera corriendo por prados resplandecientes e infinitos. Si desafías al horizonte, eres infatigable. Mira eso. Oiga, vaya fantasía, ¿no? Oh, qué buena idea, ¿no? Me guardé la polla, ¿eh? Lo problema es que no me dejas... Ahora. No sé si hago bien ya metiéndome aquí. Me da a mí que no, ¿eh? Pero he hecho un poco trampa, ¿sabes? Llegando a esta zona. Sí. ¿Qué tengo que ir a...? No, no. Tengo que ir a... No tengo que ir por aquí. Tengo que ir por la anterior. De hecho, mira, aquí me cierran. Vale, vale. Aquí me cierran por eso, ¿no? A ver esta taquilla. Oh, un recuerdo. Tíalo. Las hermanas Doros son tres, alejadas del aburrimiento. Las hermanas Doros son tres, buscan lo eterno con detenimiento. Son las que tenemos que matar, ¿no? Pensando que el círculo de alrededor debe mantenerse y ser renombrado. Pensando que el camino sin ataduras debe perderse y nunca ser hallado. Las cansadas hermanas no ven que los círculos es... Que lo que el círculo es en realidad. No ven lo que el círculo es en realidad. Que el camino sin ataduras conduce a la eterna felicidad. O sea, que prefieren vivir en el ciclo, ¿no? Por vivir eternamente. Porque para ellas es como la clave. Ahí había un arma, ¿eh? Arriba, creo. Aquí, ¿lo veis? A saber. Pero bueno, ese es el tema, ¿sabes? Cuando realmente el ser libre y vivir fuera del ciclo, ¿no? Es la verdadera libertad. Vale, perfecto. Y por aquí a la derecha, ¿qué coño hay? Vale, por aquí no puedo basar tampoco porque tiene lo de la carga. Vale. Ok. Bueno, pues... A por ellas. No nos queda otra. Vamos. Por aquí. Vale, tanto para un lado como para otro. Por aquí está cerrado, ¿no? Vamos a ir por aquí, de primeras. Ah, no puedo. Vale, eso es vuelta. Por aquí tampoco puedo. Ah, igual tengo que darle a este. Esperando conexión. Hostia, pues no podemos, tío. Entonces... Eh... Pues me ha pillado... Me ha pillado muy de pillarme, ¿eh? No, esto tengo que plantarlo. Vale. Vale. Puede ser que tenga que ir corriendo. ¿Sabes? Así. No, porque no mantengo el sprint. Que va. Y aquí no hay nada para plantar ninguna semilla ni nada, ¿no? No. Eh... Tío. Puede ser que por ahí a la derecha podamos bajar. Y no me he dado cuenta. No, por aquí no podemos bajar. Sí, por aquí tampoco podemos. Y por aquí tal. Y ahí está chapado. ¡Grande, Elo! Muchas gracias por ese sub. Vale. No, vamos a indagar. En algún momento llegaremos. En algún momento llegaremos. O tenemos que llegar. Ah, por aquí podemos pasar. Vale, 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 vale. No me he quedado tan claro, tío. Vale. Esperando conexión. Era por ahí. A veces uno no es la solución y es literalmente el problema. Como ha sido el caso, porque vamos. Vale, por aquí podemos tanto subir como... ¡Ah, amigo! Y ahora sí que llegamos. ¿Por qué no suben, macho? Aquí. Voy a echar un vistazo por aquí antes. Esperamos, ya vamos a poder pillar el bicho. Uh, creo que me estoy metiendo en esta zona. Aquí sí que hemos cagado, ¿verdad? Sí. Que me he metido en la zona esta antes de tiempo. ¿Dónde coño estamos? No tengo ni idea. Uy, ¿y estos bichos? Conectando a la red viviente. Le damos la bienvenida al sarcófago de Ultros. Aquí se encuentran las mejores instalaciones de recreo del universo. Páselo en grande, en compañía de formas de vida de otros tiempos. ¡Ese, Chris! Ya me imagino, tío. Nada. Ni te rayes, tío. ¿Va por tiempo o va por...? Vale, vale. Sí, va por tiempo. Vale. Y con esto me va a dar las siguientes plataformas, ¿no? Esta cuna cósmica meció en su día a Ultros el todopoderoso Nonato. Pero tuvo que ser hace mucho tiempo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Oh! Conectando a la red viviente. Esta red es una presa que las volutas han transformado en un río. Vale, entiendo. Eh, hijo de puta. Pero agárrate. Bueno, pues nada. Vale. Conectando a la red viviente. Y eso que pone ahí la marca. Dice unas vistas hermosas. Rema en tu barca en una corriente de conciencia. Vale, porque se puede conectar aquí. ¿Y este? Aquí. Y este 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 aquí. Ah, y tengo que ir conectando todas. Conectando a la red viviente. Ah, para abrir. Se han detectado restos en el cordón umbilical. Retirando restos. Se ha despejado el conducto umbilical. La madre que me parió. Míralo cómo lo conecta todo con el... Qué cuco. Y aquí podremos... Míralo. Sí. Sí. Tío, y te meten otra mecánica más. Esa gente es la hostia, ¿eh? En serio, ¿eh? O sea, me tienen un poco alucinado, tío. No hacen más que... De verdad, ¿eh? Todo el rato se están metiendo cositas nuevas y toda la pesca, ¿eh? Y ahora literal podemos subir. ¿Lo veis? A ver, voy a meterme por aquí a ver si puedo conectar algo más. Sí. Vamos a tener que estar conectando todas estas zonas todo el rato. Conectando a la red viviente, consola de Enosis. El vergel ha caído. Nos fuimos para buscar ayuda, pero no la encontramos. Hemos pasado página. Dejamos este mensaje utilizando la tecnología de lo Achamashal. Para implorar a cualquiera que viniera que se fuese. Que considerase este lugar como una tumba. Ahora lo que hagan, no te acerques al templo enterrado bajo el vergel pútrido. Allí solo hay sufrimiento. Y eso es... Bajo el... Bajo el pútrido es por aquí, de hecho. O sea, es justamente esta zona, ¿no? Sí. Ahí mira, ¿veis que me marcan todo lo del...? Vamos a echar un vistazo, ¿no? La madre que me parió. Desembozando un colotón umbilical así de chill. Y ahora se quita eso... Para que lleguemos ahí abajo. Tengo que conectar esto. Corre. Conectando. Estás entrando en el templo de los Knopper. Si sobrevives, por favor, descarta cualquier escrito que puedas encontrar. Ahora solo será confuso. Vamos a meterle aquí también. Ahí no llego porque no tengo el doble salto. No podemos todavía. ¿Me dejará entrar ya? Sí. Míralo. La madre que me parió, tío. Y lo conectas con las cápsulas estas también. ¿Qué está pasando? Hostia, puedes teletransportarte. Una vez que están conectadas... Puedes teletransportarte de un lado a otro. Bueno, no tengo nada que comer. Ah. ¿Pero qué está pasando? Uy, por aquí... Me desconecta. Es literalmente una red neuronal. ¿Tú eres malo? Sí. No me acordaba, tío. A ver, aquí tendría que venir con el doble salto, ¿eh? Bueno, espérate que igual... ¿Me da para llegar? Sí, ¿no? Sí. Conectado. Es que ahí no llego. ¡Ah! ¡Eh! Llegao sin querer. Ahí tengo que poner la habilidad de saltar un poquito más. Para poder llegar. Ah, así. Mira. Aquí podemos plantar... Ah, no. Bueno, está la planta esta. La podemos quitar. Ahí no he llegado. La santísima madre que me varia. Bien. Uy. Me he dado con algo. Uy, no. Validad perfecta. ¿Pero me la das? Ahí va. La tira a tomar por culo. Aquí. Este es nuevo, ¿eh? Ah, el fruto de Knopper. Los frutos de Knopper son tanto un símbolo como una manifestación física intrínseca de la genealogía emocional de los Knopper. Además de ser un medio para estrechar lazos, su mesocarpio es antiinflamatorio y rico en antioxidantes. Alivia las náuseas y las molestias intestinales, ya que ayuda al yeyuno a observar mejor los ácidos de los torrentes en el torrente sanguíneo. La comida casera preferida de Feastro la Entraña. O sea, de esta, ¿no? De los bichos estos. Antes de... Vamos a... Un momento. Coño. Que no he llegado. ¡Oh! ¿Dónde, concha, estoy, tío? Vale. Hombre, entiendo que de alguna manera tengo que enlazar eso. ¿Ves? Pero aquí si tuviese el objeto este podría volar, pero es que aquí no puedo. Vamos a pillar los bichos. Ah, vale. Y volando llegamos ahí. Vale, vale. Está puesto para eso, ¿eh? Para que... Vale. Vale, pues vamos a ir a por el... Sí. Aquí vendremos. Claro, este no está conectado, ¿no? Tenemos que conectar todo esto también. Pero... ¿Qué te iba a decir? Sí, tío. Vuelve, vuelve, vuelve. 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 Volvemos y luego conectaremos esto. Te estoy viendo que me estás tirando mierda. Sí. Que me quita el bichillo. Vamos. Vamos. Dame glándulas. ¿Por qué se cae? Ah, es que... ¿Esa no funciona o qué? Ahora, coño. No sé por qué se cae. Es verdad que yo puse esto aquí para enlazar. Aquí hay frutos. Un musishi de gratis. Ahí no llego, tío. No llego ahí. No voy a ver estos frutillos. Este sí. Vale. Varía perfecto. Vaya palizón le he metido, ¿eh? Y esos son ñopper también, sí. Los ñopper. Vamos. ¿Dónde estamos? Vale. Eh, mira, aquí puedo conectar. Hoy no llegamos con el doble salto. Claro, si no tengo el doble salto no puedo. Bueno, por aquí sí que puedo. Supongo, ¿no? Ah, vale. Por aquí hay otras conexiones. Si no me equivoco... Ahí puedo plantar algo, ¿eh? ¿Creéis que...? Oye, ¿y la que he pillado esta, la de Badaru? Igual es esa, ¿eh? Hombre, una Ogumunin tirará para abajo. Pero claro, tirará para abajo, pero no me dejará pasar. No. No. Ay, pero esta, la musishi. Claro, la musishi. Sí. No llego. No la cagaste. No pasa nada. Tío, me cago en Dios. No la pillo. Espera un momento. ¿Que no llego? Ah, igual desde aquí sí que llego. De aquí, ¿no? Sí, que no. Que no, tío. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no lo pillas bien? Ahora. Y ahora podré... Podré tirarme por las lianas. Oh. Hostia. También germinamos las plantas. Mira. Ay, que no he llegado. Ahora. Mira. Ahora igual sí que puedo germinar esto. A ver. No, no llegamos. No, está muy lejos. Vale. Igual si rompiésemos esto para... Pero a ver de qué manera. Ok. Vale, esto está germinado. Volvemos. Vamos arriba. Vamos a pillar el doble salto y toda la pesca, tío. Si no... Creo que puedo, ¿eh? Mira cómo estoy llevando el cordón umbilical. Lo vamos a llevar al feto, ¿verdad? Para que pasen cosas. Sí. Claro, pues necesitamos... Darle alimento. Uy, esto va a ser una movida... Importante, ¿eh? Míralo. ¿Lo veis ahí? Míralo. Y con esto lo conectas. Mira cómo está ya, ¿eh? Cada vez está más grande. Qué movida. Hostia, voy a volver a entrar en él. Como si hubiéramos terminado una de las partes. Volveremos a ver a la... A la que rezaba. A la creyente. Sí, ahí está. La humidicuna resuena con la energía de esos seres. Si entran en la consciencia ya nacida de Ultros... ¿Cómo afectará la metamorfosis? ¿Y a nosotros? Pase lo que pase, mi fe es inamovible. ¡Más небольшos! ¡Más маленьco! ¡Más pequeña! ¡Más valle! ¡Más комментарии! Cada vez es más grande Y más poderoso Nos faltan tres Y ya tiene el cordón umbilical conectado El ciclo comienza de nuevo Dejemos que nuestro tranquilo Ni celio la mente La agitación Y vuelva a lo que una vez fue El círculo Que gira sin fin Convirtiendo los ciclos en la eternidad La eternidad, tío Cómo suena, ¿eh? Saludos allá abajo ¿Te trata bien el día? Coño, ¿y este qué hace aquí? Toma La prioridad es que nos despierta alguien ¡Hostia! Que está arriba, ¿no? Nuestro ya te saluda, amiga mía Garner, sabía que te encontraría aquí Estos pequeños amigos míos saben cosas Mmm, ya Ay, lo siento, de verdad Venga, sube, amiga mía Ah, y ahora me va a dejar subir aquí Algo está cambiando en el sarcófago Eso es lo que parecen estar diciéndole a Garner Sé que siempre han estado conmigo Pero al mismo tiempo es como si fueran ¿Nuevos? ¿Qué estoy diciendo? En fin, me alegra haberte conocido, amiga mía Ven, déjame mostrarte mi jardín Ya Ah, y no tengas reparos en comer los frutos que acabo de cultivar Los corazones del río son deliciosos El truco es plantarlos justo al lado de un saliente Ya, lo sabemos también, pero Ahí lo pillamos Vale, hemos empezado otro ciclo, ¿eh? Mira, aquí hay otro Esta zona es nueva, ¿eh? ¿No? O nos lleva a su jardín el conocido Oh, ahí está la espada también Pero esta no es la misma que teníamos antes Wakizashi contenida Una espada secundaria con una empuñadura mejorada Que extraída de una planta parecida al repollo La Wakizashi ofrece una promesa Permaneceré a tu lado Uh, igual esta no se quita ya Igual esta la tenemos para siempre La Wakizashi era la La segunda espada que llevaban Ciertos samuráis Sobre todo Musashi Miyamoto Que es el samurái más Más popular de la historia Vale De hecho creo que fue él El que la puso de moda Y era un segundo Una segunda espada así Muy cortita, muy cortita Donde pues la utilizaban también, ¿sabes? A una mano la katana Y con la otra la Wakizashi Dice amiga mía Las volutas me cuentan la historia de esta colina Susurran que cuando Bassa llegó por primera vez al sarcófago Estaba agitada por las bestias que habitaban a este lugar Terminó cegando sus túneles para evitar que su descendencia terminara llegando a la superficie Gardner se pregunta Si la guarida sigue ahí abajo ¿Sería posible cavar un nuevo túnel hasta la superficie? De ser así, las criaturas podrían regresar Y con el tiempo este lugar volvería a ser un jardín Mmm, ya Las volutas me dicen que igual conoces las herramientas adecuadas Amiga mía Por cierto ¿Sabes qué es esto, amiga mía? Coño, mi... Lo del doble salto Conectado Lo encontré en un rincón oculto Parece que te suena, amiga mía Bueno, esa cosa tiene algunas funciones desagradables Así que ten cuidado cuando estés en el jardín Porque puedes quitar las plantas Aparte de tener el salto doble A ver, vamos a echar un vistazo por aquí Claro, por aquí puedo volver Y supongo que también puedo ir por la derecha Me tiene alucinado el puto juego ¡Oh! ¿Un cerebro o no? Sí, un micelio enemónico Vale, bien Pues ahora cuando pillemos mejoras ¿No? Pues claro Esto es para recordar Más habilidades Así que guay Vale, por aquí puedo romper y volver Y tirar para acá ¡Oh! Ya me acuerdo ¿Creéis que si pongo...? Es que solo tengo un corazón del río Claro Y para romper este hay que poner otra cosa Algún otro A ver qué hay por aquí ¿Ese? No creo, ¿no? Porque este es un... Ah, este es semilla de ñoper Semilla de ñoper Un momento Ah, si solo tengo esa semilla, ¿no? Que el otro es fruto A ver, por aquí Creo que sí No me deja Investigarlo Es que el ñoper este me tira para arriba, ¿no? Polo biólogo Te ha viciado Ya ves, ¿eh? Vale, por aquí puedo ir Aquí puedo plantar también Es que, tío Muchas cosas Bueno, da igual Lo puedo quitar, ¿eh? Lo puedo plantar y lo puedo quitar Ah, y este es para comer Este va a plantar Ah, no Este es nuevo, tío Este no lo he visto Ah, es la planta que come ¿No? Sí, tiene pinta Vale, entonces Puedo poner el excavador Y me la llevo Vale Pero entonces Que arriba no llego, tío O sí Sí que llego, sí Ay, pero loco Vale Semilla de Badaru Vamos a probarla A ver qué hace esta Esta es la que sale en las hojas ¿No? Sí, tienen pinta No sé por qué cojones, tío Pero si están mirando para el otro lado Eso es mierda Venga, mátale y anda Vamos San Valentín Eh, que vas, animal A ver, porque me tiene esto alucinado Ah, mira, el ubarba Vale, este es el de que te puedes agarrar Uh, ¿y esto? Aquí tenemos el ñoper Y el ubarba Es que aquí no llego Vale, pues de momento nada Vámonos para otro lado Eh, vale Estoy un poco perdido La verdad Mola porque al principio no te sientes perdido Pero luego ya Vale, vamos a ver qué hay por aquí Por aquí Por aquí no hay nada Vamos a ver qué hay por aquí Dos puntos Absolutamente nada Coño Vale, variedad perfecta Eh, ¿a dónde iríamos, tío? Esa es la pregunta, tío ¿A dónde coño iría? Realmente tenemos que ir aquí De nuevo Sí, ahora sí Porque ahora tenemos el arma Y podemos abrir zonas Vale Pues tenemos que ir para allá El tema es Cómo Enlazamos Hacia la izquierda Y por ahí podríamos Bajar Y hacer todo eso Es que tiene que ser algo así Tiene que ser algo así Sí, vale Vale, vamos a intentar hacer eso Ok Eh, si me permitís Un momentito voy a ir al baño Tío, de beber agua Estoy quedándome Y ahora vengo No tardo No tardo En nada estoy con vosotros Dejo la musiquita Ah, no, que es que aquí no hay música Bueno Sí Con la naturaleza ¿Cómo va el game? ¿Va bien, va bien? Ahora vengo ¿Va bien, va bien? ¿Va bien, va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, a ver. Venga, focus. Vamos. Vamos. No volvamos locos. Cuanto pueda tengo que alimentarme. Vale. Estos son los que colocamos aquí, es verdad. Vale, aquí pillas frutos también. Aquí estamos en el jardín de este tío. Le quitamos el árbol. Ya veréis, eh. Se va a rayar. Mi árbol, ¿por qué haces eso? Mi árbol, ¿por qué haces eso? Eres malvada. No. 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 Un poco malvado sí que ha sido, eh. Un poco malvado sí que ha sido, eh. No llegamos ahí, tío. Igual es que necesito un árbol distinto para poder... Me da pena, pero... Pero es que parece que la manera de llegar ahí arriba, ¿no? Va a ser así. Por aquí podemos tirar para arriba. No. Aquí no llegamos. Pero por aquí sí. Vamos a echar un vistazo. Esto es que me da la sensación de que hay tantas cosas en el juego. Constantemente. Ah, mira, es que si no por arriba no... O sea, por abajo no hubiésemos podido pasar. Aquí podemos plantar alguna cosita. Ah, aquí a lo mejor el de los sprints. Tiene pinta, ¿no? Sí. Tiene pinta de que aquí a lo mejor el de los sprints nos vendría bien. Pero claro, ¿cuáles tengo? Esa es la pregunta. El ñoper. Creo que es... No, o el ñoper es la planta esa... No, el ñoper es la que muerde, ¿no? Sí, el ñoper es la que muerde. No. Ubarba es la que te enganchas. Ah, pues igual es que no la tengo, ¿eh? No, la que te enganchas es el musishi. ¿Y ubarba? Es que no me acuerdo, tío. Ubarba a lo mejor es la del árbol classic. Buah, ni idea esto. Me la llevo. Me la llevo que no me fío. Pero sí, el ñoper a lo mejor... A lo mejor es que el ñoper hay que dejarle que... Que germine. También puede ser. Vamos a ir por aquí. Vale, mira. Aquí, por ejemplo, necesito alguna... Que pueda romper ahí. A lo mejor aquí la del ñoper sí que se tira para allá y... Yodioj... Es que esta no creo. Musishi. ¿Esta qué hacía, tío? Esta es la de engancharte, ¿no? O no. Sí, esta es la de engancharte. Pero a lo mejor luego si crece mucho... Crece por aquí y llega hasta ahí. A lo mejor. De hecho... Vamos a probar una cosa. Como podemos... Eso es. No sé si llegaré por aquí. A ver... Sí, sí que llego. Vale. Pillamos el compost... Y vamos a meterlo ahí. A ver si crece más. No, no. Puede ser. ¡Se queda ahí! ¡Una polla! ¡Se ha quedado ahí! ¡Qué cabrón no es! No es, tío. No es, tío. No ha llegado, tío. ¡Qué cabrón! Vale, no es para romper ese tampoco. Vamos a poner el ñoper, tío. Se quede aquí y ya está. No ha pegado ahí. La cosa es... ...¿esta dónde crece? ¿En qué dirección? Sí, va... Va a crecer bien, no? En esta dirección. Igual sí que crece justo en esa dirección y lo rompe, eh. Sí, tiene pinta, ¿eh? Pero claro, necesito... Vamos a comprobarlo ¿Vale? Ah, tenemos esta también, que es la UGA Tío, sería mejor Si te explicasen las cosas, pero bueno Tira Vale, aquí pillamos este El problema es que el compost Tenemos que ir a por ello, tío, pero bueno Vamos Por aquí, sí Vaya enyoyada, ¿eh? Más rica, la verdad que está muy guapo el juego A mí me está encantando, tío O sea, la primera parte del juego ha sido como las habilidades Y la segunda está siendo Los frutos, ¿sabes? A ver con el compost No ha servido para nada Me cago en mi puta madre El compost no ha... Pero tío Decepción, ¿eh? Decepción absoluta, ¿eh? Socorro, tío ¿Pero por qué? Tío En algún momento alguna tiene que ser La madre que me parió El Yodio no es ni de coña La UGA por probar Pero vamos ¿Hacia dónde tirará el chul... El... La sangrecilla Nah, es que la tira para arriba Qué va, tío Tampoco tiene pinta La verdad Tampoco tiene pinta Pues, tío, estoy... Estoy completamente pillado Esta que hacía Esta es la de tirar así un filito para arriba Y ya está, ¿no? Mira qué bonito Está guapo Nada, ni idea Estoy probando Para ver si podemos romper eso Que de alguna manera Tenemos que poder, pero... Cuando no se sabe No se sabe, tío Nah, voy a dejar el yopper este aquí Si no Y que crezca Pégalo que le salga del pie Vale Sí, es que Por ahí O sea, lo tenemos que abrir De alguna manera Eso está claro Pero bueno Enfoquémonos A la izquierda Vámonos Vamos a pillar habilidades Y ya veremos Ya veremos Cortex Tira Ahí le he puesto el... Espérate, a ver Hombre, está bien también El del sigilo Puede estar bastante bien A ver, de tip Pilla por aquí Pilla por acá Va a ir pillando todas, ¿eh? Vale El retroceso en el aire Salta desde una pared Pilla Tip Pilla 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 Realiza un tajo Rápido A continuación pulsando Tal O para adelante Pilla De hecho Este lo voy a guardar Sí Y este es con este Ahora, ¿se es que puedo pillar todo ya o qué? Pilla por aquí Prácticamente Ya pillamos todas las habilidades Y ya lo que pillamos de comida Pues No lo podemos guardar ¡Hala! Pilla 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 de nuevo Una vez que pillan muchas cosas, tío Te vuelves un loco, ¿eh? Vale A ver Pensando Hemos dicho que íbamos a ir Hacia abajo, ¿no? Sí Vamos Vamos a ir hacia esa zona A ver si podemos hacerla Bueno, aquí puedo pillar alguna semillita Vale Y no está mal Para guardar vida Ok Más Si paso por alguna zona de compost Pues estaría de puta madre Guay Ahora podemos abrir zonas Y tenemos el Salto doble Y toda la pesca Vale Vale, pilla Aquí puedes plantar algo Elubarba Mushishi Augea Aquí podría plantar por un lantar No, tampoco Tampoco me va a llevar a ningún lado Nada, pasando Mira Vale Esto supongo que habrá que conectar todo Todo lo que se pueda conectar y más Vale Esto me lo abres No No me lo abres Ah, esto es distinto No me lo abre Uh, pues igual Un momento Hostia, pues creía que sí, tío Que ya nos abría a todos Vale Vamos Igual no es por aquí, ¿eh? Todavía, entonces El mapa Claro, porque tanto por la izquierda Como tal Ah, bueno Que por arriba o por la izquierda Hay sitios a los que no he ido A ver si me deja ir No, claro Por aquí hemos dicho que está chapao, ¿no? O no Sí Claro, eso está cepado Nada Vale ¿Qué pasa? Eh, dragón ¿Qué tal estás? Ahora, por arriba o por abajo Vale, por arriba sí que podemos ir Y enlazamos con esa otra zona Pero yo realmente quiero ir por abajo Sí Yo quiero ir por abajo Esa es la idea Aquí sí que tendríamos que O podríamos, mejor dicho Plantar Un Joyo de estos Del que poder engancharnos O a lo mejor No, sí, un joyo Ah, no Que este es el de Es que siempre me equivoco, tío Siempre los confundo, macho Siempre confundo El joyo este de mierda Con el Con el Ogu Munin Eso es No, pues tú no A verlo Vamos a pillar un Ogu Munin Ahí ¿No os pasa a vosotros? Este o ¿Por cuál me iría yo primero? Yo me iría por el Prince of Persia Yo me iría por el Prince of Persia Que merece mucho la pena, eh Está muy guapo Es más un Metro Ipania al uso, tío Este es un Metro Ipania Más especial Es especial Es más especial Más original y demás Con lo cual Creo que es muy disfrutable Pero sobre todo ya cuando tienes Cierto camino En los Metro Ipania ¿Sabes? Si no igual Pues te puedes Te diría que te aconsejo Que primero Primero el Prince of Persia Y luego ya para Para esto No es Rocklight Pero tiene mecánicas Rocklight Y tiene como Ciertas mecánicas Rocklight Porque tiene ciclos Y las habilidades en cada ciclo Las Las pierdes ¿Sabes? Es una movida, tío Es una movida O sea, es súper original, tío Con lo del tema Y con lo de las semillas que tiene y tal También es una cosa loquísima O sea, tiene una serie de cosas Tan curiosas Vale, ahora sí que podemos ir Por la izquierda Y sí que puedo romper esto Bueno, que creo que antes Sí que podía también, ¿no? Vale, estamos Vamos a ir por aquí Eh... De acuerdo Vamos ¿Se abría esta zona o no? Pues todavía no vamos a poder Ir por aquí entonces No podemos ir por aquí entonces Por aquí era para traer la... La esfera esta, ¿no? Y por aquí No llego a darle, ¿no? No No llego a darle A ver si a lo mejor Que desaparecía Puto juego, tío Esta zona es nueva, ¿eh? Aquí puedo plantar algo Plantamos aquí Un... Barba No, el caso es que no me deja... Ah, no es que me deje plantar Sino que aquí puedo llevarme esta Claro, eso es Eso es De aquí puedo llevarme esta que corre Y poder aprovecharla yo En otra zona Y ponerla en otra zona Para ello Vale, vale, vale Yo creo que estaba para eso Además, ¿eh? Podría incluso quitar este árbol ¿Y este árbol? ¿Para qué? Este es el de Badaru Vale Tenemos que ir investigando, tío Árboles y mierdas Porque con eso hay que hacer cosas Es que no hay más Con eso hay que hacer cosas Vale Vámonos De hecho, aquí Estos Yo los puedo quitar Claro, pero esto no lo rompes, tío Vale, movida Tío, ¿y que estas mierdas No puedo yo eliminarlas? ¿Y aquí qué puedo plantar yo, tío? Hmm El esprogen es el de correr El yodio es el del árbol grande, tío Voy a plantar un yodio Vamos Ya veremos Esto me lo llevo Total Ah, ahí sí que podría plantar Ah, para llegar ahí un... Vale Un Ogumunin Pero me vendría bien tener un... Habrá alguno que está flipando ¿Qué cojones tú haces, tío? Voy a echar un vistazo por aquí por si... Joder, es que me da el puto bicho este Oh, si no, espera otro ciclo y ya está, tío Vamos Vale Ese es el que quería plantar A ver si sigue creciendo ¿Qué cojones dices? Aquí es donde matamos al otro Que es donde estaba el ojo Ah, y este es... Claro, este tío sigue vivo Porque este habría que matarle por arriba Estoy flipando Ah, por aquí no podemos, tío Bueno, entonces por aquí tampoco es... Mola porque Es un juego donde al principio No te vas a perder para nada Pero luego ya cuando manejas el tema Ahí es cuando vas a empezar a perderte por el mapa, tío A sentirte perdido, ¿sabes? Cosa bastante graciosa Pero claro Si no puedo ir por aquí No puedo ir por aquí No puedo ir por allá ¿Por dónde voy? Ah, uno por aquí abajo Como ya fuimos Vale Me ha pasado lo mismo que antes Vale Esto es que se rompen Y por aquí puedes ir De hecho lo que sí que voy a hacer Va a ser... Voy a quitar este también Vale Por abajo que tenemos Veamos Por aquí era por donde no podía pasar Es verdad Esto habrá que conectarlo, tío ¿Sabes? Con lo del cordón umbilical, quizás Eh, ese golf ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el Helldiver? Muy divertido Si tienes colegas y demás Es súper divertido, tío Súper, súper divertido, tío ¿Estás corriendo esto, por favor? Vale Entonces Por abajo no se puede ir No, porque está cerrado Esto era para subir ¿Y por aquí abajo qué? Ya había No me dejarán pasar tampoco, ¿no? No, porque está con esta mierda Aquí no puedo plantar yo ningún árbol No le da más No Ah, mira Aquí tengo uno Un Esprogen No Para Muchacho Ok Vale Aquí puedo ponerme lo de la carrera Pero... No me hace falta No me hace falta No me hace falta Eh ¿Y esto qué es? Llave de la cólita Su aspecto coincide con los colores y diseño de los aposentos de Qualia ¿Y eso dónde coño es, tío? Es que claro Vale, aquí hay más taquillas, por cierto Vale Vale, esto tengo que hacer así ahora Y quitar esta Vale Ok Y podemos abrir esto A ver A ver que se cuece Cerrada Cerrada Necesito una taquilla ahí Aquí está Igual se abren cuando mate a los otros dos Que estaban ahí por matar Vale, igual lo que tengo... Vale, vale Ahí tengo lo de las conexiones ¿Vale? Igual tenemos que... Ah, es esa llave Ahora se van a abrir las puertas Sin querer hecho bien Un momentito Un momentito Tú sí que te vas a quitar Aquí voy a poner una del... Esprogen Esos son las del correr, ¿no? Vamos Ya veréis Igual tienen que crecer No Tienen que crecer Vale, van bien Van bien Un poquito más, porfa Oh yeah Mira Una semilla de Baderu Bueno Es una de Baderu No es gran cosa ¿No? Ah, bueno Igual la de Baderu Es para llevar el... La info Y la música del juego Es increíble Sí puede ser, ¿eh? Fruta Bupel Es el resultado de la flor de Baderu La fruta Bupel es ligeramente salada Al gusto debido a sus elevados niveles de cloruro potásico No estoy enfadada Dijo la fruta Bupel Aquí hay una entrada A mí no me engañas Ahí hay una putísima entrada ¿Veis? Ah, o sea que son estos árboles Los que llevan la info, tío ¿Lo veis? Entonces Estos árboles vamos a tener que ir plantándolos ¿Vale? Quiero ver una cosa Ahí lo tenéis Ahora entonces tendría que plantar el otro Vale Y quería pillar ese también Pues igual ahora sí que podemos tirar para atrás Con esos árboles Por aquí con ellos Sí Míralo Conectamos esto Conectando a la red viviente Vale Vale, estamos, eh Estamos en la buena dirección Vale, conectado Aquí podríamos plantar si quisiera Pero vale, ya estamos llevando la red, eh Hay que ir conectando toda esta red ¿Veis? El sonido Es como el de Yosis Ah, esto también conectan Ah, qué guay, tío Vale, vale Se van dejando aquí pequeños retazos Para conectar absolutamente todo Vale, vale, vale Ahora sí que no van a dejar pasar Hostia, vaya paranoia, eh Pues te puedes quedar bastante clavado con este juego, eh Conectando a la red viviente Le damos la bienvenida a la zona del invernadero Deje que la naturaleza se le abrace Y ahora Nos quitamos eso Mira, 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 mira Ah, creo que realmente conectan con cualquier árbol, ¿no? Sí, yo creo que sí Ahí no llego Vamos a ver qué hay por aquí Ahí arriba había Bien Ay, que es una... No Espérate, cambio de arma Vale, es que tengo que desbrozarla Ahí está Pillamos esto Vale, guay A ver cómo coño llegamos ahí Voy a tener que llegar con la... A esta Igual llego por acá Corre Llegaré Sí Vale, y luego Si tenemos una trepadora incluso Podríamos tirar por ahí Ya, pero ¿para qué? No, si no me va a llevar a ningún lado No, es simple y llanamente para quitarlo, ¿no? Vale Plantamos aquí una por las risas Es una... No, lo que pasa es que no tenemos la grande, tío Me hubiese gustado La de Badaru tenemos que plantar aquí Para seguir con las líneas De energía ¿Sabes? Igual puedo Vamos Igual necesito compost Para que crezcan Si no en este ciclo no estarán No Vamos a necesitar compost El problema es que aquí no tengo Fuck Qué putada Es que no sé dónde hay compost aquí Eso lo tenemos que saber con el... Vale, vamos a bajar Como todavía no lo tenemos enganchado eso Vamos a ir por las zonas Que sí que podemos enganchar Y ya está Esta estaba enganchada ya, ¿no? Sí Vale, y ahora tenemos que ir para la izquierda Vea Eso es Enganchamos estas también Y ahora engancharemos abajo ¿No? Y abriremos esto Ah, no Esto es... Vale, esto es para poder abrirnos las tres puertas Claro El tema es que para ello Necesitamos eso Que esté conectado Vale Que es lo que nos dijeron en el anterior ¿Ok? Podemos hacernos TP's ahora, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Una vez que las conectamos Joder, me he quedado ahí pillado Vale, bien Y ahora lo suyo sería bajar Por aquí Ahora hemos roto eso Y conectamos este Eso es Y le damos la bienvenida A la zona de la sauna Por favor, use una toalla Vale Ahora ya hemos abierto estas zonas Venga El saltiño esa es la hostia, ¿eh? Para llegar a estas zonas antes De hecho, igual ahí había algo Míralos, una sauna, ¿eh? ¿Lo veis? Ahí hay una máquina de las de las bolas, ¿no? Bajamos Sí, de las de los TP's Mira Coño Coño Vale No te TP Con esto nos podemos hacer TP's A las pelotas estas Nos servirá para pasar ciertas zonas Está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Bien No mucho, vecino ¡No! Hostia Ahora no va a entrar Lo voy a creer Vale Ahí, coño Ese es súper técnico, ¿tú? Adiós ¿Dónde ha ido, tú? Vale Me interesa que suban No Me interesa que vaya para allá Eso es Gol, 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 gol No es para acá No me interesa Vale, esto hay que abrirlo Vamos a dejarla ahí Puede ser que tenga que matar al Siguiente No, esto es para hacer MTP Es que no puedo abrir ese Ah, pues va a ser para arriba, ¿eh? Pues al final sí que va a ser para arriba Vale ¡Oh! ¡No tanto, chico! No Para allá Vale, bien Ha subido ¡Ah! ¿Y yo cómo subo? ¡Ah! Me hago TP Claro Esa es la idea Ahora acabo de entenderlo Eso es Vengo aquí a la pokebola Y vamos para allá Ey, por aquí puedo subir a algún lado, ¿eh? Esto es secreto ¡Ah! Vale Ya puedo volver Ya retornamos O podremos ir Del tirón Vale Vale La bola está aquí Vale Yo me tendría que volver a hacer TP Hay aquí una máquina para hacer TP, ¿no? Tengo que volver a... Uf, qué bajona, ¿no? O arriba había uno No lo sé Pero bueno, voy aquí y ya está Ok Mira Mira, aquí hay otra máquina Que tenemos que conectar Tengo la sensación Vale Vale Aquí abajo tenemos al man este Tengo ahora muchas dudas, ¿eh? Vale, por aquí no puedo Se va a quedar ahí, ¿no? Eso está pensado que se quede ahí Vale Y aquí tengo que matar a este Qué cosita más patética Ven, deja que te alivie el sufrimiento Me ha dado Se acabó No quiero morir Claro, el problema es que tengo que matar a las tres Y hay una de ellas que no la he matado Un invito importante ha abandonado la zona de la sauna Liberando el bloqueo del chamasal, ¿ves? Vale Uno menos ¿Y por aquí a dónde vamos? A ver Hay que matar a tres, tío Eh El tema es Oh, Dios Está en Narnia este cabrón ¿Y ese? Tiene que ser por aquí, por esta zona, ¿no? Ah, seguramente que podamos ahora abrir eso Vale Con la magia Entonces, ¿y en esta zona ya no hay nada? No aparece Vale, vamos a hacer TP Eso es Y volvemos Vale, uno menos Pero... Es que creo que al otro no me ha matado, ¿no? Tío, ¿cómo coño llegas? Ahora fuera de coña ¿Cómo llegas ahí arriba, tío? O sea, ¿cómo llegas por este lado? No llegas Te imaginas Llegas ahí No sé yo si No sabía yo que eso se podía hacer Pero, ok Entonces Ahora puedo hacer así Y conectar Amigo Conectas este Le damos la bienvenida a la zona de la sauna Por favor, use una toalla Que también aquí O te ponen música aquí De pronto Joder Motivado, ¿no? Aquí habrá zonas de conexión Necesarias No sé No sé yo A ver No, no parece No, bueno Pues hemos conectado Ah, mira Si lo veis Son los ojitos ¿Veis ahí arriba Que hay que conectar también Para acá, para la izquierda? Vale, ya sí Hay que matarle Vale Bueno, puedo ir por aquí No hace falta que Tengo que hacer todo el viaje Eso sí Igual no puedo Sí Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vamos a matar al tercero Bueno, al segundo Mejor dirá al tercero No lo sé Ahí, ahí Germina Igual ahí no llega, ¿eh? No ha llegado No pasa nada Si pongo un devadaru Entonces, claro Me cago en Dios Pero es que el devadaru todavía no va a crecer Vale No pasa nada Quita este Y pone el de correr Pone el de correr Un esprógeno De hecho, era el que estaba aquí ¿Os acordáis? Aquí había un esprógeno, es verdad Seguramente que sea por eso Por lo que no podemos Buah Ya está Así mucho más rápido ¿Ves? Vale Le damos la bienvenida a la zona de la piscina Está prohibido correr Lo que tú Vas Vas aquí volando, ¿sabes? Ahí lo tenéis Y esos bichos No se Terminan Igual ahí sí que vamos a necesitar Poner el de correr, ¿no? Ah, no Este es para el otro lado Hostia, por distancia Tengo que llegar aquí, tío Ahora sí que le hemos cagado, ¿eh? Necesito el árbol aquí Este le quité Que es un normal Vaya cagadón Pero cagadón monumental, ¿eh? Vaya cagadón Con este conectan también Sí, pero claro ¿Cuál es ese, tío? Que ya no me acuerdo El Esprogen, ¿no? El Lubarba Es que igual no tengo, ¿no? Esta Chati No, esta Chati son los que son malos Muchísima Madre mía Es que todos tienen un puto nombre distinto, tío Es que claro El Ogumundín es el que acabo de coger Este es el árbol grande Es este, pero Lo problema es que para este árbol No tenemos Necesitamos que germine, tío Que crezca ¿Sabes? Ese es el mayor putísimo problema, tío A no ser que crezca del Tiri Pero me extraña Ey, ¿por qué coño se ha apagado esta? A ver Claro, germinada ¿Y a dónde coño se ha ido? Se ha ido súper arriba, tío Es que no llego, tío Con la No llego aquí Ah, y con este árbol déjate de líos No sé cómo hacerlo Adiós Adiós Igual tengo que tirar para acá para la delcha Igual tenemos que tirar para acá No, me extraña, eh, también Qué va, tío Claro, yo aquí puedo plantar algo Sí que está pensado para que lo lleve La red Pero, claro Igual, como he quitado aquí semillas Pues entonces van a dejar de estar, claro De hecho Necesito saber Necesito saber Necesito saber dónde coño pueda haber Los que hacen que crezca Que si no va a ser imposible, tío O sea, me tendría que ir a otro bioma Por ello Creo que sí Que me va a tener que ir a otro bioma, eh Aquí planta otro de estos Sí Vamos a plantar otra vez estos Que van a ser súper necesarios Y a lo mejor tengo que venir en otro ciclo Es que si no O hago que crezcan o vengo en otro ciclo No me queda otra, ¿no? El cambio El caso es que este hijo de puta Sí que crece ¿No? Este sí que va adquiriendo tamaño No, pero aún así Tiene que crecer más A no ser que No, porque por aquí arriba No me da tiempo, ¿no? No, ni hablar No, tiene que crecer más Y el tema es que en el otro lado En este lado también Tengo que poner el mismo Que había Eran los que estaban, eh He sido yo que los he He sido un tocón de mierda Y por tocón me los he cargado Por tocón me los he cargado Vamos a ir Uy, estos Y que estos putos bichos Un momento Nada, que no les hacen nada, tío A estos cabrones No les pueden matar No creo que vaya a crecer No, el tiro Está por ahí creciendo ¿Lo veis? Que va, que va, que va Hay que esperar Vale Pues esos dos tengo que esperar, tío A que crezcan O traer semillas Que... Bueno, aquí tengo una, eh Ahí tengo una Claro, pero para eso tengo que subir Y por ahí está cerrado Por ahí no puedo ir, tío Vale, vámonos hacia la derecha, tío Vamos a ir al otro lado Si no podemos por este Vamos por el otro lado ¿Sabes? Vamos a ver si podemos Sacar al otro antes Y a lo mejor ahí conseguimos Porque hay unos mapas Que te dicen Dónde está el compost De cada zona Entonces con esos mapas Pues ya está Podríamos pillarlo de estas zonas Pero más que estas zonas O me las encuentro por Chiripa O si no Hasta que no tenga eso Nada Entonces pues siempre es mejor Pues lo dicho Vale Vamos para acá Tira Rompe todo lo que se puede Y más Vamos Porque esto creo que es por aquí, ¿no? Sí, tiene que ser por aquí Sí, esto es lo que abrimos, ¿no? Sí A lo mejor está aquí el del compost Y no lo pillé justo por nada No, esto es Esto es por el otro lado Esto salía Vale Además pudo como por arriba ¿Lo veis? Ah Vale Tienes que hacer que crezca Para arriba Claro Pero también he quitado ese Joder, la madre que paré Qué desgraciado, tío Igual otro que estoy pillado ahí Porque no tengo semillas O todavía no ha crecido Vale Por aquí podríamos ir Todavía no Y por aquí no puedo Esto está chapao Y entonces por aquí ¿Qué hacemos, tío? No Esto está para que no pasemos, ¿eh? Esto está literal Para que no podamos pasar todavía, tío Joder, qué cabrones son, macho Vale Ya sé qué puedo hacer Ya sé qué puedo hacer Puedo poner para correr Eso sí que puedo hacer O sea, en el de aquí Por cierto Germina por aquí estos No La madre que te puto parió Se ha tirado el cabrón Tío, esto me parece como muy rebuscado Igual esto, no sé Decirte como si fuera para un final bueno A lo mejor o distinto No lo has pillado hasta que ¿Se ha quitado la conexión? Ah, no No se ha quitado Vale Vale, la idea es Quita esta Y vas a poner las de correr ¿Sabes? Las de correr Si tengo Esa es otra La esprogen Y a lo mejor con la esprogen Sí quemas de conexión Sí o no, sí o no, sí o no Parece que va por distancia Ah, vale Está por aquí Vale, he conectado ahí arriba Me renta Eh, ¿cómo que no? Vale, está aquí arriba Vale, ha llegado Joder, su puta madre Vale, puedo quitar este Por lo menos Uno menos ¿Y aquí qué? Vale, aquí para el otro lado Vale, quito este A la derecha tenía un pasillito también Ahora podemos romper este Ah, y aquí tenemos lo del TP Lo de TP tenemos aquí también Ah, porque lo tengo que tirar, claro Para que pase por entre todos esos, ¿no? Y a mí no me hagan nada Claro, se puede hacer TP Por ahí Vale Voy a literalmente Esperar Un momento Voy a volver a subir por aquí A ver si ahora puedo caer hacia la derecha ¿De acuerdo? Y meterme justamente en uno de los huequitos que hay Por aquí Eso es Ah, pues mira Son unas progen más Pensaba yo que era algo más Pero no Bueno Cosas Vale, y aquí el TP Dale Grande ¿Qué pasa, Itor? Ha llegado Ha llegado Vale Por aquí hay otra zona Vamos a ver si podemos abrirla Bueno, vamos a quitar esto Aquí podemos plantar alguna cosita también Vale Esta es la parte de aquí Porque entiendo que habrá que conectarlo, ¿no? De alguna manera Vale, he llegado Sí Creo que por aquí puedo romper algo o no ¿Y esto? Aquí ¿Ves? ¿Ves? Y ahora conectas esta zona con esta Y ya puedes venir siempre que quieras Grande Castifa Pero bueno Has vuelto Por navidad Ah, y aquí tenemos que poner el esprogen La puta madre que me paro Y me está encantando el puto juego Me está pareciendo una cosa más loca, tío Me está flipando, tío Tiene unas ideas el puto juego ¿Veis? Y por aquí Ahora podremos ir por acá ¿No me dejas? Sí, sí que me dejas Míralo Míralo ¿Dónde coño me está llevando esto? ¡Oh! A los aposentos Así lo podemos estar conectados Lo podemos llevar ya conectado Vale, 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 vale Qué cosa más loca Guay Apajo Vaya pepazo, tío Vale, aquí sí puedes plantar un Un devadaru Crecerá más adelante Si no Vale Ahora vamos a ir Ahora sí En esta dirección Aquí hay un Tío, me voy a quedar ¿Has traído refrigerios? No, pues lárgate Ah, mis hermanas Me vengarán Como un invitado importante Abandonó la zona del invernadero Liberando el bloqueo del chamasal Vamos ¿Cuál es el objetivo del prota? Pues es Hacer nacer a un dios Literal Que está en esta especie de nave Planeta raro Vale, tenemos un problemón Y tenemos un problemón gordo ¿Cómo coño conecto yo entonces? ¿Cómo coño conecto yo entonces la movida? Sabiendo cómo está el tema, tío Oye, ahí a la izquierda Claro, pero es que yo por ahí no puedo ir Porque están las vainas estas peligrosas Es que aquí a la izquierda Hay cosas Pero claro Por ahí no puedo pasar Porque está llena de mierdas Vaya cosa loca Mira, frutos La fruta burpli La burpli Pero ¿Qué te iba a decir? Con la burpli esa puedo conectar incluso estas zonas A ver si me deja Conectarla Sí Aquí puedo conectar algo más Sí Aquí Qué guapo Y esto lo puedo conectar aquí Eh, pero claro Da igual Porque eso no es para ¿No? Es que aquí no hay ningún Ninguna máquina que necesite ser conectada Simplemente por curiosidad Claro, esto es simple y llana Curiosidad, ¿no? Para llevar aquí De momento sí Es que estos hasta que no se vayan de aquí Nada Vamos Crecer como persona, eso es Como individuo en esta sociedad Que nos consume La puta madre que me parió Entonces, ¿cómo gestiono? ¿Cómo subo ahí, tío? ¿Cómo subo ahí, tío? ¿Cómo subimos ahí, tío? Si pongo ahí No, tío Es que Es que solo tengo otra opción No, no, no Tío Yo a esta zona entré sin conexión O sea, a por ese pavo Yo entré sin necesidad de conectar la zona A lo mejor voy a hacer un TP No, porque está cerrada la flor ¿Veis? Esas flores que están ahí abiertas Si hubiera estado ese abierto ahí Estaría conectado Pero como no está conectado ¡Ese loco! Tiene unas 10 horas, 11 fácil, ¿eh? Yo creo Fácil, fácil, ¿eh? Claro Podría ir por el templo de maternidad Ya, pero también hay conexiones arriba Vamos a... La madre que me parió Ya, tío Estoy viendo que me va a tocar hacer el viaje largo de cojones Ya, pero es que por ahí también voy a tener que plantar, tío Es que no veo otra solución Ahora mismo Necesito... Me necesito semillas, tío Me cago en mi puta madre ¿Vale? ¿Pero puedo hacerme un viaje rápido? No pasa nada A ver Vamos a probar los viajes rápidos Venga El Metro Ibanea está increíble Este Metro Ibanea está muy bien, de verdad Me está encantando, tío Vale ¿Me vas a dejar? A ver Claro, el problema es que ahí no tengo ninguno Ah Míralo como te deja teletransportarte un poco ¿Puedo ir a algún lado? No, porque es que el resto no las tengo conectadas, tío Si es que hasta que no las tengamos conectadas Los teletransportes no nos van a servir Claro Eso es Pero es que por aquí no puedo pasar Porque eso está cerrado, tío Y es la única zona en la que tengo que ir No, 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 no Hay que ir para... Joder, podía haber conectado esta Qué gilipollas Vale, vámonos Da igual Vamos a conectarlas ahora A ver que no hay más Go Entonces Sí Iba bien Por aquí Está bien conectado La verdad Sos un mago No, por aquí no Sos un mago genio Terminabas conectando todo el putísimo mapa, tío Qué cosa más loca Vale, ¿esto por arriba o no? Por aquí Y qué es Qué pasa contigo Qué lento va el... Aquí Que como el líquido Ah, bueno Voy lento Sin problema Claro Ve volando Ahí ya estuve Vale Ve conectando Venga, va Cuando la cámara de esta Sí se conecta a la red viviente Puede enviar a su usuario Cualquier otra cámara Ahora me explican esto ¿Sabes? Lo de los TPs Pam Conectados Vale Bueno, ahora vamos a andar un poquito por el mapa No está mal Lo bueno es que hemos ido... Vale, ve si nos va a abrir esta zona Bien, bien, bien Hay que ir mirando Por si hubiese algo de compost Por algún lado Uy, esto es nuevo Esto va a ser para el final bueno, tío Estoy convencido, eh Conectar todas las zonas Estoy convencido, tío Para el final bueno, tío Porque mira ¿Y este jueguito es un metroidvania? Sí Esto salió ayer, tío Mira Es una persona Una persona, entidad, cosa Fuck Pues va a durar más el juego de lo que pensaba Tiene pintaza y lo es Lo tiene y lo es Conecta el chamasal en el templo de la maternidad Un pulso se intensifica en la sien Míralo Va a ser algo así, eh ¿Qué has hecho? Nunca había visto a los chamasal en ese estado Se han conectado a la incubadora ¿A los chamasal? Vaya estado de la transición Nunca había visto nada igual Todo esto debe tener consecuencias para la transferencia catéctica Y la metamorfosis Eso va a ser la línea Esto va a ser el final bueno, tío Conectar todos Bof Claro, para eso el problema Que vamos a tener que plantar Abierta ¡Oh! Y tengo la llave de la colita Vale Pues menos mal que la pilla Y para eso tenemos que plantar por todo el mapa, tío A lo largo del... Pero... Vaya jueguitos está sacando esta gente, tío Vaya jueguitos está sacando esta gente, tío ¿Ves? Aquí tenemos que plantar un árbol sí o sí Vamos un... Los de Badaru, tío Yo creo Crecerá aquí A ver ¡Eh! Se he fumado Artísticamente... Yo al principio tenía muchas dudas también De si artísticamente me iba a convencer o no Porque es especial, desde luego que lo es Es especial, tío Un juego lo es Vale, por aquí puedo ir por aquí A ver, la idea Es llegar... Madre mía Me quiero morir Es llegar al lago infinito ¿Qué dices, tío? Fuck La idea es ir por aquí, por la izquierda ¡Eh! Vaya, justo me ha tirado frutos No pasa nada Muy bien Claro, el tema es que desde aquí se va a desconectar Y aquí... Aquí es que no hay nada que pueda conectarlo Por lo menos que yo vea Vale, hay que probar cosas Vamos a ir por la izquierda, entonces Vale, a ver si por aquí Conectamos con algo, tío Aquí había un bicho Estará el boss Vamos a enfrentarnos Este es el primer boss Este es el putísimo primer boss, tío Ah, pues igual no hace falta Ah, no creo que nuestros caminos se hayan cruzado antes Pero veo que has conocido a mi amiga La encontré cuando acababa de eclosionar No es como ninguna otra bestia que puedas encontrar por ahí Estamos en sintonía De alguna forma, sí En sintonía Le gustas, lo noto Tengo un poco de prisa y estaba de camino Pero a lo mejor... A lo mejor quieres ayudarme A alimentarla, digo Genial Me viene estupendamente Vale, pues nos vemos entonces Podemos ser su amigo No, coño Toma Entra como león Sale como cordero Alimenta a la bestia Ahora nuestra amigui ¿Qué os parece? Ah, y entonces puede subir aquí Oh Oh, el del compost Por fin Joder, súper necesario, cabrón Vale, tío Con esto vamos a poder hacer cositas Si no a malas Nos hacemos un TP y fuera Vale, tío Es súper original Sí, sí Yo tenía dudas, tío Con el juego, pero... A mí me tiene completamente ya metido En el... En su ciclo, eh Oye, tío, déjame subir ¿Por qué no vienes? Ay, no me dejas subir, tío La madre me parió En serio Voy a tener que hacer toda la vuelta Cachis Bueno, cosas que pasan Eh... ¿Puedo desde aquí pillar? No, tiene que ser desde el otro lado, tío Vale Y aquí hay algo También Ni pude ir a donde estoy, eh Oh Un recuerdo ¿Vale? A ver Ya esto va pillando varios Hay distintas líneas de personajes Dice Quiero entender Pregunto Pero nadie responde Busco Pero no encuentro Las vainas están frías Mis dedos se congelan cuando los presiono Soy la que tiene que entender O eso me dijeron Me siento abandonada Ese es el... Son recuerdos de la que... De la sacerdotisa esta, eh Seguro Te vas dando cuenta De que los animales Realmente no son malos La mayoría de ellos Que les puedes alimentar Y... Y se hacen colegas Vale, a ver Cómo estamos Todo va a tratar de... Vale Eh... Estamos a puntito de pillar con pos Hay que pillar con pos Como un cabrón Eh... Vale Esto por aquí ¿Dónde coño es, tío? Es más abajo Es aquí Joder, anda que yo también Vale Vale, uno de compos Hay que pillar todo lo que podamos Y más, eh Vale, esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Tío, ¿cómo vas conectando esas zonas entonces, tío? Si no puedo plantar más Parece lento A ver, es otro rollo Es otro rollo Desde luego no vas a toda hostia Eh, se sota ¿Qué pasa? Desde luego no vas a toda hostia Eso te lo puedo asegurar Es que, claro Por aquí no tienes contactos Es que... Por aquí puedo Puedo limitarme a pillar con pos ¿Ves? Por ahí podría Necesito... Necesito plantar cosas, tío Es que si no va a ser imposible Es que por aquí no puedo llevar la red Si no O sea, me parece prácticamente imposible La red la voy a poder llevar Por los árboles que yo plante Igual está pensado para más ciclos, eh También te digo, eh Porque igual estoy tirando yo Queriendo ya que sean con estos ciclos Y claro Vamos a intentar pillar más compos A dar una vueltecilla por aquí Y demás, ¿vale? ¿Qué te iba a decir? Mira, si me pongo esto Toma No, no me ataques Cómelo No quiero matarles Otra cosa Toma No sé por qué Lo ha tirado a este Cómelo ¿No quieres comerlo? Te voy a tener que matar, tío Que se pegan entre... Ah, la ha pegado y le ha quitado la gilipollez Con nada, tío Pues... Pues os mato Acabó, tío Ya está No quería matarles, tío Quería ser... Uno con el mundo Pero... Me obligaron Vale, pero aquí no hay nada que yo pueda plantar ¿No? No Vale, pero hay composa aquí a la izquierda Vamos Yo creo que es eso Porque cada vez que haces ciertas cosas Tienes como ciclos, ¿vale? Y tienes que volver al principio Y entonces tus habilidades Tienes que volver a comprarlas Y... Enfrentándote a los enemigos Es una movida, tío Está guapa Desde aquí Eh, ¿por qué no me has dejado más? Ahora ¿Vale? Ok, otro más de compost Bien Ya podemos arreglar dos No está mal No está nada mal Vámonos Por lo menos, aunque no me deje Hacer todo lo que quiero Y eso lo puedo romper Así que un momento Uy ¿Puedo ir al principio? Que no lo hice antes A ver ¿Puedo ir al principio del juego? Que teníamos ahí también una zona Donde tendría que pillar cosas Vamos Yo qué sé, tío Si es que... Como tampoco, ¿sabes? Eh, qué coño has hecho Quieres ir por debajo Vale, esto... ¿Me lleva a qué zona? Vale, me lleva para acá A otra zona completamente distinta Fuck, tío La que tengo que liar No, vamos para acá Vea Yo tendría que cenar en algún momento también Pero bueno Pero vete tú a saber cuándo Ese momento llegará, supongo ¿Ves? Aquí abajo tengo otro Me voy a quedar corto, ¿verdad? Por haber hecho el girito este Ahora sí O no No voy a llegar, ¿verdad? Siempre pasa No es la primera vez que me pasa esto Que me quedo literal a nada ¿Y esto? ¿Qué coño es eso? Yo creo que se ha bugueado Ahora Vale, un 9 con pos Mola porque si utilizas combinaciones distintas Para acabar con los enemigos Te dan piezas perfectas De sus cuerpos ¿Sabes? Como que lo has hecho bien Pero si no Te dan piezas malas Entonces esas piezas Te alimentan menos Vamos, te curan menos Y te dan menos propiedades Que Que si fuese de otra manera ¿Sabes? O sea que Súper curioso, tío Vale, ¿y esto dónde era? Esto era realmente por arriba Ah, y a lo mejor no voy a poder subir, ¿no? Así se quitan el Claro O sea, está hecho completamente a posta Para que no puedas hacer A lo mejor si puedo subir por aquí No lo sé No, por aquí no Por aquí que va No, por aquí vas a otra zona Ah, está hecho para que no pueda ir por aquí Tío, tendré que ir por otra Foder Es constantemente el juego es así todo el rato Por aquí no Por aquí tal Por aquí igual Y este no Este El caso es que Vamos a tener que conectar Todas las zonas del juego, tío La mayoría de ellas, yo creo Vaya cosa más loca, tío Tío, pues A ver si con un poquito de suerte Lo que pasa es que este juego Que visualmente a mucha peña le va A causar un poco de rechazo, ¿no? Por lo loco que es Por lo Por lo especial que es Lo cual Creo que es una putada Sinceramente creo que es una verdadera putada Pero, tío Espero que Este juego pueda gustar ¿Sabes? Que sea el típico juego Que aunque sea tarde Engancha a jugadores y tal Lo bueno es que Sabiendo que es un metroidvania Pues bueno Siempre está el punto De que va a haber gente Que se va a lanzar a él Por ser un metroidvania, ¿no? Que eso, quieras o no No está nada mal Pero, claro De ahí ya Pues hay una cosa Vale Aquí Lo siento mucho, Tronky Pero voy a plantar también Un sebadaru, tío Toma Voy a plantar un sebadaru de estos Porque creo que lo voy a necesitar Para la conexión Bueno, podría poner el otro La verdad, pero Sí, yo creo que este va Puede funcionar Ah, mira De hecho se pone a crecer Este ya crece Tiene píntate Que en cuanto pillan El techo Se ponen a crecer Vale Y por ahí Es por donde no podía ir Es verdad, tío Que ahí no había tu tía A ver Vale Vamos a ir para allá Por aquí Por aquí también Puedo plantar algo Vale Vamos a romper esto Con un musishi Creo que es este Sí, ¿no? Vale Bueno, lo rompemos ya El tirón Así lo quitamos ya En medio, tío Que ese es un pesado Ni me hables he dicho Esta torra ya Porque le hemos roto El árbol Normal, ¿eh? Yo también lo estaría ¿Podré entrar por aquí? No lo sé, ¿eh? Está llevando un poco Mi espíritu aventurero Sí Este es el principio del juego Aquí empezamos Vamos Todo esto que rompes Vale, esto podemos romperlo ahora Seguramente que sea Para el compost O algo de eso O otro recuerdo Vale Pues mira, un recuerdo Al inspeccionar el sarcófago Me he dado cuenta De que algunas zonas Parecen extrañamente conectadas Con sus inquilinos O habitantes Si se prefiere Algunos de ellos Están bastante más camuflados Que otros Los hay incluso Totalmente a la defensiva Son cosas mías O todos ellos Tienen rutinas Extrañamente repetitivas Porque van por ciclos Ni puta idea Donde estamos yendo, ¿eh? Oh Una habilidad Una habilidad Pues no me lo esperaba para nada Mejora el programa del cavador Espía desde otras habitaciones Y lanza cualquier objeto de tu inventario Espía Se ha subido de nivel Se ha subido de nivel Dios Parece que ahora Va mazo de lejos O sea, puedo buscar pistitas y tal Vale, pues mira Hemos pillado una mejora De este Bueno Claro, es que esto es secundario Tío, es que si no Aquí no tienes por qué venir Vamos A ver Que nos veamos nosotros Las caras Las caritas Vale, me voy a meter por el templo de maternidad Voy a bajar Y voy a intentar Tirar la energía por ahí Tío, es que no me queda otra Sí, vamos a intentar tirar eso por ahí Por allá Por acá Por atrás El problema es que no puedo llevar ahí la energía Pero bueno, puedo caer ahí a lo mejor Y romperlo Vale, vamos a intentarlo Vea Vea Vamos Estamos tardando Pero porque Estoy en ese punto en el que me apetece Igual, si tenemos que hacer otro episodio lo haremos Pero me apetece pasármelo bien O sea, bueno Me lo estoy pasando bien Y me apetece pasármelo entero ¿Sabes? Rollo Rollo de si hay un final Que se tarde más Lo quiero hacer En ese punto estoy ¿Sabes? ¿Creéis que aquí habrá algo? No creo No sé, me da por Buscar aquí cosillas Estoy de chill Eso es Esto me gustaría Que pudiese Porque tienes que mantener la A ¿Ves? Y tirar para atrás Me gustaría poder darle un botón Y que se saliese Coño No de tirar para atrás Vamos Vale Vale, hemos dicho entonces Tiqui, 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 tiqui Chacarrón, chacarrón No sé por qué Vamos Hay a veces en la vida En las que Chacarrón, chacarrón Vale Aquí voy a tener que poner también Es que claro Esto va a tener que ser En varios ciclos Tío, es que si no es imposible Va a tener que ser Literal, tío En varios ciclos Si no, no me veo yo Haciendo esta mierda, tío Tire un Ubarba No, Ubarba Ubarba O Munin Yodioh Tiramos un Yodioh Vamos a tirar un Yodioh aquí Tardará en plantar Pero si me vale para conectar esta zona Por mí Perfecto Mira que guapo Vale Ya irá creciendo Si tuviera más compost Pues lo pondría Y crecerían todos Y aquí hay que traer energía Seguro, tío Míralo Para romper esto Tenemos que traer energía Aquí Solo puedo pensar en Lo que va a costar Traer energía Ahí, tío No tengo otro árbol, tío Si tuviese otro árbol Me sería mejor Estamos los árboles estos Grandes, tío Pero claro Vale, esto por aquí Esto por allá Para abajo Para abajo y para abajo otra vez ¿No? Uh, hay mucho compost ahí, eh Voy a ir por arriba Un momento Coño, ¿y ahí cómo hubiese llegado, tío? Ahora sí que podemos pasar por aquí Antes no pude Vale, vamos a investigar Es verdad En esta zona no hemos venido, tío Así que Vale De hecho aquí Seguramente Aquí seguramente Que igual Vamos a tener que plantar algo En condiciones, tío Pero ahora mismo No tengo yo Nada de Kunogu Munin Estos no son malos Oh Vale, otro micelio Para recordar ataques Vamos, habilidades Puedo meternos por aquí Y decir Pues mira, quiero recordar El de Vuelve a saltar justo al aterrizar Sí Ese me mola Vale, entonces desde aquí Cojo y hago Y aquí tenemos Otro de compost Vale ¿Cuántos tengo? Cuatro Está bien Cuantos más tengamos Mejor Ok Puedo tirar para la derecha Aunque yo realmente Tengo que tirar para la Pipi 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 Tendríamos que tirar para la izquierda Con cuatro me vale, tío Yo creo Vámonos Además he pillado otra mejor Así que Ok ¿Qué coño hay por aquí? Siempre Creo que siempre digo lo mismo Ah, no me puedo meter Claro, por aquí tenemos todo esto Para poder conectar la energía Pero para eso tenemos que llegar Claro Con la energía Y eso es algo que no tenemos todavía Es que no me va a dejar entrar ¿Verdad? Ah, pues sí que me va a dejar Vale Aquí tendría que plantar yo Alguna cosita Para poder llevar luego la energía por ahí Y conectarla, ¿no? Y llevarla para arriba Bueno Ahora mismo no lo sé Así que Vamos a bajar aquí Y vamos a matar al tercero ¿Qué? Esa es la desventaja de vivir eternamente Que terminará Terminas perdiendo la noción del tiempo Espera ¿Tú no? ¿Qué es esto? Vale, esto ya lo leímos Se acabó Vale Derrota a las tres hermanas Dorok Vale, las tres hermanas están derrotadas Entonces Ahora tenemos que ir a la puerta Que es ahí abajo Y eso estará Abiertito, ¿no? Es aquí Vale, a la derecha De hecho Ok Pero vamos a comprar lo del tema de la energía Que quiero ver Aquí si hago así Yo hago así Vamos a ver si esto hace que crezca Creo que sí que están creciendo Sí, están creciendo Vale Es que de hecho ¿Cómo es posible que esto No lo hayamos Se ha buggeo? Esto es un bug ¿Vale? Esto no tendría que estar así Claro Yo me he rayado, tío Pero entonces ¿Siguen sin conectar o qué? Espérate Que es que igual están creciendo todavía Y No, mira Han crecido muy poquito Bueno, igual hay que meterle más Me la voy a jugar, tío A ver Igual me he equivocado Y no es con estos árboles, eh Voy a estar equivocado, ¿verdad? Sí Voy a estar equivocado Pues nada, me he perdido Guay pos A saco Vale, voy a hacer una cosa Por jugármela, eh Tengo el de Sí, un Ugu Munin Sí que tengo Me da igual ya, tío Ya me da igual todo Fuera de aquí Que los bichos estos son unos pesados, eh Es que está como muy poco, ¿no? El bicho ese Como para subir Que va, no llego, tío Nada, tío Nada Pues entonces estoy pillado, eh Por lo menos la electricidad La energía aquí no sé meterla, tío No sé llevarla Y el bicho ese es un pesado, tío Qué pesado Aquí puedo llevarla más Vale, me he quedado sin Para hacer crecer aún más este Este podría conectarlo por aquí Pero Claro, esto sería mejor Conectarlo por arriba Bueno, en fin Cosas Ya veremos Seguimos, tío No nos apalanquemos aquí Venga, va Vale Vale, entonces Eh, sí Aquí justamente Esto va a estar abierto ya Y entiendo que Nos vamos a enfrentar A otro nuevo O qué Vale Conectando a la red viviente Cuando todos los invitados importantes Han terminado su tratamiento Les espera una audiencia exclusiva Con el chamasal Zona de la piscina libre Zona del invernadero libre Zona de la sauna libre Vamos Eh, pero Mete la... Vale No me jodas En serio Mete la... Mete la energía Sí, sí Mete la energía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mete si osiga de energía, tío Eso es Vale, guay Hmm El caso es que ahí hay que poner algo Ah Otro del... Ay, pero no tengo Tío Bueno, espérate Vale, voy a quitar uno de estos, eh Tengo que quitar uno de estos, tío No me queda otra Es que Tengo que quitar uno de los del... Es que quiero el de... De los de correr Sí, no pasa nada Quita este Claro Quito la electricidad Vale, puedes poner aquí otro Aunque sea Un... Una aguja Un... Un barba era Creo que sí A ver Mimamente Vale, este me vale también Me sirve Creo Bueno, si es para ahora Es momentáneo Pero es que aquí necesito El esprogen Porque así puedo subir Ahí lo tienes Vale Míralo Un micelio Perfecto Y pillo por aquí Por ejemplo A ver Realizo un golpe en el suelo Pulsando tal Mimamente Vale Y ahora sí que lo puedo incluso quitar De hecho Estaría bastante guay No Estaría bastante Bastante guay Ver una cosa Porque este quiero comprobar Una movida Y es que pasa Si lo pongo ahí Tío Porque creo que ese Igual sale así A ver Había un momento que pensaba Digo Igual te puedes Subir aquí Al mismo ¿Sabes? Pero no Vale Voy a poner este esprogel aquí Y conectamos estas zonas Vale, ok Mientras esto pasa Tengo que ir al baño A por agua Tío O sea Vear Que diga Ahora vengo No tardo No tardo nada Madre mía Las doce ya tú Cómo me liáis Cómo me lío Ahora vengo No tardo nada No tardo nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Va a estar complicado Va a estar complicado El tema es que yo ahora No me puedo ir de aquí ¿No? ¿Qué va? Tengo que acabar con esto Tengo que abrirle Sí o sí ¿Qué juego es este? Se llama Ultros Muy, muy guapo Ultros se llama Está muy, pero que muy guapo Sales directamente aquí Bueno, que me den habilidades nuevas, tío Igual es eso, ¿eh? Igual me tienen que dar habilidades nuevas Y a lo mejor con eso añadimos historietas Ahora veremos O mejoras A ver Para el conector este Este programa de utilidad Permite al extractor Coger ramas de plantas Y fijarlas en otras Esto es O sea, permite Coger ramas de plantas Y fijarlas en otras Mira Puedes coger eso Y ponerlo en eso Y yo soy gilipollas Y he quitado el otro Sí, pues aquí te puedes llegar a quedar Stug, ¿eh? Su puta madre, mira Claro Pero el problema es que ahora no tengo ahí el A ver What the fuck Coge esos esquejes, tío Ay, la madre que me parió Coger literalmente esquejes Vaya fantasía, ¿eh? Claro, el problema es ¿Cuál es la que he cogido, tío? La de Yodioh Sí, ¿no? Ay, tengo una de Badaru ¿Cuándo he pillado yo una de Badaru? El problema es que no va a crecer tanto como antes, ¿no? Igual la liadita está ya hecha A ver Igual me quedo Stug aquí, ¿eh? Por subnormal, ¿no? Creo, ¿no? Que el juego me permita quedarme Stug, pero Esto no está tan grande como antes ¿Lo veis? Lo que más que puedes coger y hacer así Claro, pero el problema es Tengo que coger esta flor Wow Vaya fantasía Y si pillas esto, ¿qué pasa con esas? Desaparecen Yo a mí esto me tiene alucinado, ¿eh? Yo a mí esto me tiene alucinado La madre que me parió A ver, voy a intentar plantar este A ver cómo funciona Lo suyo sería que lo intentásemos A lo mejor me dejará conectar algo A ver No, es que no tiene pinta, ¿no? Que me deje No Da la sensación de que todavía aquí no hay nada que conectar Uy, me caigo Es que el problema es que no llego a Claro, tío Ojalá pudieras pillar estas semillas ¿Sabes? Las que puedes enlazar Pero qué va, tío Esas no se pueden pillar Claro Tiene sentido Mira, puedo pillar esta del suelo Que no tiene mucho sentido ahí, ¿no? Vaya Cosa loca, ¿eh? A lo mejor puedes tirar para acá No Claro, es que para este necesito Necesito que crezca, tío Necesito que crezca Sí, sí Easy Easy, easy, easy Un momento Easy cojo Esto no había quitado yo el Me había puesto el de un día Bueno, pues dos días Pues una semana, amigo Ala Fuera del chat A ver, por aquí Vale Ok Voy a intentar quitar La desbrozadora No La desbrozadora no Me equivoqué Vale Es esta La cavadora Vale Y entonces Si pongo la de la sangre Igual la sangre cae para el lado este Y sí que tira flor No No hace aquí Ah, sí Pero mira Tiene una flor Vale Es que esa flor me vale Ya, me va a ti y me sobra, tío Ya veréis Así Sí, es el mismo Es el mismo Margeleon El mismísimo Eso es Conectados Que me caigo Que me caigo Y así Podemos conectar esto Y sanarlo Ahora va a haber que hacer una Ahora va a haber que hacer unos inventos Con lo de la energía Sí, sí Lleva aquí Bueno, lleva aquí Lleva tres días seguidos No sé En estos tres días habrá metido Cinco mil Seis mil bots Él sabrá ¿Sabes? Me la suda O sea, sinceramente me la suda Seis mil bots Vale, uno Uno menos Uno que también está arreglado Guay Bien Pues habrá que ver Habrá que ver Lo del Poner restos de plantas En unos y en otros Eso tengo que Va a estar curioso Va a ser un curro eso Parece que no Pero Vale, mi pregunta es El injertador De aquí, por ejemplo ¿Qué puedes quitar? Ala, lo he puesto aquí sin querer Mira ¿Puedes quitar eso? Y ponerlo ahí Lo que puedo quitar es Por ejemplo Esto Y ponerlo ahí Mira que guapo Tío, tiene ideas, eh Tiene ideas A cada cual más loca Si lo piensas Además, eh A cada cual más loca, tío Vale De hecho aquí tengo un problema Entre comillas A ver Si lo pongo aquí Madre labor hermoso Vale Una vez que conectas La energía Ya está conectada, ¿no? Una vez que está conectada Ya no hay problema para nada Vale O sea, el tema es Yo puedo quitar esto Uy, yo esto lo tengo que ver, eh Claro, pero ahí he quitado La energía ahora Pero da igual, ¿no? Porque una vez que esté pillado Vale O sea, podría Podría quitar esa planta Incluso, eh Igual me rentaría, eh Me rentaría bastante De hecho Vamos a ver si esto Arregla nuestros problemas De conexión, tío Por todos lados Y podemos seguir conectando Por otras zonas No Tengo yo dudas, eh Aquí no me vais a dejar Entrar Aquí ya entré yo Ah, mira Aquí hay una de Badaru No me acordaba, tío Como venía de puta madre Vamos Y esta es la parte de arriba Debeteto a saber ¿Qué, no? Que vas por ahí Vale Si la cambias de injertadora A desbrozadora Por ejemplo Pierdes el esqueje No lo sé No quiero tener que Comprobarlo No te voy a engañar Ahora mismo Igual después Lo comprobamos Pero ahora mismo No me apetece Vale, a ver Por aquí también Pero si es verdad Que en cuanto llegas El puto bicho este De los cojones Macho Qué pesadilla, eh Yo si pongo esa mierda Crece más o no Se queda ahí así A ver No, parece que se queda Albrotito ¿Lo habéis visto? Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Ahora sí, amigo Píllate este Espero que no se quite Píllate este Ven aquí Píllate este Que crezca Entonces Hacemos así Vale Se mantiene Y la idea es Meterle este Por algún lado Por aquí Sabe Donde yo llegue Ahí, por ejemplo Y ver qué pasa Claro, pero es que Con estos cabrones Molestando todo el rato Tío Aún así Igual no llego Porque está muy justo Bueno Podría seguir Construyendo No, eso sí Claro Tendría que construir Aquí bastantes He llegado He puto llegado Tío Vale, pero aquí ¿Qué hay? Vale La idea es poder Conectar Todas estas partes ¿Sabes? Ese es el problema Tío Poder conectar Todas esas partes Para pasar Porque esto sigue cerrado Esto no hay Tu tía Aunque haya Terminal este No Aquí Ahora me quita La energía De gratis Coño Entonces ahora No tengo problema Vale, vale El sillón se ha vuelto Inestable Y los poderes De los chamasal Se están debilitando Tengo que asegurarme De que están bien Vale, vale, vale Esto ha cambiado Vale, vale Entonces una vez Que esto Es que claro Yo quería llevar Aquí la Aún así Sigo queriendo Llevar la energía Ahí Pero Pero bueno Pero ya por lo menos Puedo desplazarme Por aquí Justosamente ¿Sabes? La duda Que tengo Es ¿Y por qué Coño Estos bichos Sigan vivos Tío Si yo pillo Un esqueje De estos ¿Cómo funcionará Tío? ¿Crecerán O no? A ver No Ahí no La aliada La aliada Del 15 Ala, que raro Está creciendo ¿No? Madre mía Eh, perdona ¿Qué ha crecido? Todo lo que tenía que crecer En un lado Ha crecido en el otro Hostia, ¿estáis viendo Lo raro que ha crecido? Hostia, que raro ¿No? Rarete, rarete Rarete Hostia ¿Podré yo coger Ir poniendo todo Si lo voy Orientando hacia la izquierda ¿Pero para qué quiero? Ah, bueno Para llevar a esta vaina Y ya está, ¿no? Pero para llevar al bicho Ya lo tenía Claro A no ser que Pueda de alguna manera También Subirlo Y llevarlo al templo De la maternidad Por aquí Pero Aquí no hay ningún bicho No, ahí no tengo que llevar Hay cápsulas que puedo meter Energía y tal Pero ahí no tengo que meter Yo nada O sea, realmente Tenemos que llevarlo A los A los bichos estos No hay que llevarlo A todas las esquinas Del juego, ¿sabes? O sea, hay que llevarlo Solo a donde había Enemigos De estos Bueno, enemigos Donde había zonas que romper Más allá de eso, ¿ves? Este está Este de abajo está Hombre, si meto la energía Al alguno Claro Pero aquí arriba Sí que lo tengo que llevar Aquí arriba Sí que tengo que llevarlo El tema es Tengo que llenar Estas zonas de Plantas De alguna manera Claro, para poder Por ejemplo Subirlo para arriba Bueno, igual Igual sí que puedo Por aquí Igual sí que puedo Llevarlo por aquí Y demás Y tirarlo para allá arriba Seguramente, ¿no? Vamos a ir al centro A ver si entramos dentro De un nuevo ciclo O algo de eso ¿Vale? Yo creo que es ahora mismo Lo que tenemos que hacer Me pillaría Lo que sí que voy a hacer Va a ser pillarme Estas plantas Sí Estas me las voy a llevar, tío Que son súper importantes Y aquí hay un montón Y como Creo que estas No las voy a necesitar Ahora aquí en esta zona Mejor llevármelas Para poder plantarlas En otras ¿Sabes? Y hacerlas más grandes Vamos Vale Entonces Dicho esto Vale Me las llevo Tiki 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 Nos volvemos Vale Oh Venga Igual Luego podemos hacer Alguna cosa más, eh Que ahora mismo Nada Eso está bugged, tío Qué gracioso Estoy súper curioso, eh Que ahora podamos hacer Combinaciones, tío Me parece una auténtica locura, eh Vale Vale, la idea con esto es Volver A esa zona Sí Sí, porque esa ya está hecha Vale Un momento Es que esta parece que no, pero Me viene bien Me viene bien Pillarle esa zona Esa mierda Seguramente que me venga bien Para alguna que otra cosilla Ah TP, tío TP Si tenemos el TP No hace falta ni que vaya Al Buff Tenemos el TP, macho Creo que puedo Sí Sí Sí, porque pillamos aquí El TP Vamos aquí Vamos a ir Al núcleo Igual Eso Conlleva repetir El ciclo Muy posiblemente Repetir el ciclo Signifique Tener que volver A hacer las conexiones No me extrañaría Para nada Pero para nada Tío Pero bueno Ahora veremos Si se repite el ciclo Tiene pinta Sí Tiene pinta El caso es que han crecido Flores alrededor Tío Vamos a repetir el ciclo Otra vez Vaya paranoia A ver qué pasa Me esforzaré al máximo Para traer Este potencial Cataclísmico Incipientemente angelical Tú Por otro lado Entierras tu cabeza En el fango Negándote a ver Las cosas como realmente son Mi destino me espera ¿Y el tuyo? El solemne demonio será entregado Y tú deberías irte Sin rechistar ¿Esto apató ¿Rechistar? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? Si Ve Ya No Mira ¿Por qué solo sale una cápsula como buena, tío? Si realmente tenemos dos Porque como lo he hecho a la vez no me ha contado Puede ser, ¿eh? Puede ser que le tengo que meter energía Después de esta animación O en esta animación no sale el... Como lo hemos hecho en el mismo ciclo ¿Sabes? El romperlo y el... Y el arreglarlo ¿Cómo lidias con tantos idiotas? Como el pavo este Con mucha tranquilidad, tío No queda más Ah, vale No cago si esa gentuza Si no los bots Pues simple y llanamente eso ¡Uh, mira! ¡Despiértame! Get raided, bud ¿Sabéis si le está pasando a más gente? Yo sé que a Currito le pasó Pero vamos Seguramente estará, pues eso Haciendo todo el puto rato rondas aquí Molestando y demás Pero bueno Mi pregunta es Sí, he perdido las habilidades de nuevo Y el wakifashi también lo he perdido Que es que se decía, ¿no? Lo mantendrás, tal, ¿no? Ahora no está aquí el otro Claro, pero Ahora he pillado solo este Pero no he pillado la otra Hostia, ¿puedo pillar las dos? Las dos armas Amiga mía Las volutas me cuentan la historia de esta colina Susurran que cuando Basa Llegó por primera vez al sarcófago Estaba... Vale, esto es lo que me contó antes Terminó cegando Cegando sus túneles Para que nadie pudiera salir Ni las criaturas y demás Vale, esto es lo mismo De lo anterior La voluta me dicen Que igual conoce las herramientas adecuadas ¿Sabes qué es esto, amiga mía? Sí Ah, y me da ya el... Qué guay, tío Es verdad O sea, ya a partir de ahora Ya nos darán el extractor Directamente aquí O sea, que viene de puta madre O sea, que nos viene perfecto Voy a ver si puedo pillar las dos espadas Vale, únicos problemas que veo Y demás Vale, con este Lo bueno es que puedo coger así El insertador Ay, no Tengo aquí un Hostia, el injertador Me ha guardado el del anterior ciclo Voy a mover más rara, ¿no? Voy a poner aquí, tío Porque es que Quiero quitarlo ¿Sabes? Quiero quitar este Eso es De hecho De hecho, con este Puedo bajar del tiro De hecho Oh De hecho, igual hasta Podría hasta quitarlo El entero Pero... Vale Siempre puede Siempre repite el... Sí Podría Voy a coger las dos armas Tú Qué fantasía Coge las dos No pasa nada, ¿no? Pero... Hubiese molado Que si coge las dos Con el wakizashi Y el este Pues yo que sé Te cambia algo, ¿no? Pero no Vale, por ahí Mi pregunta es Mira el mapa Vale, sí que me cuenta Como que lo he hecho bien Vale, como que está ya Purificado, ¿no? Digamos así Vale, pues lo siguiente Sería ir a esas zonas, tío Entiendo Entiendo que eso Y llevar la energía, ¿no? Al final Al fin y al cabo Llevar la energía A ver si esto No está conect... A ver si no me sale Porque no está conectado Porque como he quitado Esas plantas Pues igual es eso, ¿eh? Que como he quitado Esas plantas No están conectadas Puede ser, ¿eh? Puede ser Uy Lo he conseguido bugear, tío Eso es un... Eso es un mago Mira, lo he bugeado, tío Y va con retardo Y todo el... Vamos a tirarnos por aquí Pues igual sí, ¿eh? Vale, vamos a ir para acá Vamos a necesitar bastantes... Vamos a necesitar bastantes movidillas De... De... Este no es, tío Joder Más abajo Sí Uy Joder, lo iba a meter justo Donde tenía el... ¿Llegas? Sí Vale Vamos a pillar el compost Eso es Vaya paranoia, tío Pues pensaba que Si he atacado a lo mejor Esta última zona O sea, esta última parte Igual la estoy haciendo yo También Soy culpable, ¿no? Pero es un desarrollo Bastante más lento Lo cual también puede tirar Parada a las demás de uno Pero vamos Esta zona caro Pero esta zona se abre Por el otro lado Joder, tendría que haberla abierto ya, tío Es que ¿Por qué cojones No la he abierto? Para conectar todas estas zonas Es que no lo entiendo Sí Déjalo de la energía Para más adelante Sí Dejamos lo de la energía Para más adelante Eso es A ver con el colgajo ese Sí, porque si dejo la energía Para más adelante Ya tendré todo Lo que necesite ¿Sabes? Tanto coger Como una cosa Como la otra Y al final Me quito de gilipollazos Vamos Vale Una capsulita No tengo Mucha cosa Pilla las mejoras Que puedas pillar ahora Adelante Vale Esto a poquito Que tal Va rápido Ah Si conectase con energía Ya Con electricidad Mira Ha crecido Por cierto ¿Veis? Este es el que levantamos aquí Hola amiga Ah, veo que estás disfrutando De mi nueva plantula Siempre ha parecido Que esta zona Estaba un poco vacía Ya, pero Ya no lo está Nos espera un viaje largo Y fructífero Y a ti A mi pequeña Ya ¿Ves el árbol de Gardner? No siempre tuvo Este aspecto tan magnífico Llego a pensar Que dejaría de crecer A veces el suelo necesita Un poco de alimento extra A suelo saludable Plantas saludables Cierto como el amanecer Puede nutrir el suelo Con la mayoría De las materias orgánicas Incluso con frutas Si sabes cómo hacerlo Pero se necesita mucho tiempo Igual es mejor Que vengas más tarde Mucho más Toma amiga Ten una semilla Y me da de yo de ojo Vale Pero esta es la que hemos plantado Nosotros Esta es la que he plantado yo Que si es verdad Que ha crecido De una manera bastante rara Tenemos composa Aquí abajo Por cierto ¿Dónde está el compós? Vale Aquí Vale Uy Ay Ten cuidado con las raíces Amiga mía ¿Vale? No es que vuelvan a crecer No es que vuelvan a crecer En una tarde precisamente Ya coño Pero tengo que pillar el El este Oye Eso no tiene gracia Tío Que pilla el compós Coño Se ha puesto malita Se ha puesto malita La planta Oh Por aquí vamos a poder Conectar la energía De ese man Tiene pinta Se ha puesto malita La planta Por cortar las raíces No era mi intención Pero es que quería El compós Tío Ya tenía que haber pillado Este Ahí va La hostia Ahí va La hostia Vale Tengo que Investigar Si puedo abrir Por ahí Tío Vamos Ahí tenía que haberla matado Bueno Tenemos suficiente Tenemos suficiente Alimento Vamos Aquí tendremos que poner ¿No? También plantar Alguna cosa ¿Y aquí qué plantamos? Tío Bueno Puedo plantar un Un Yodioh Simple y llanamente Dale Si no vale ahora Valdrá Tranquís Vale Eh Más Qué te iba a decir Eh Acabador Dale Igual no llego Si no Si no Si no Si Si que llego Porque lo tengo mejorado No por otra cosa Yo creo Ah Vale Entonces Ahora Si hacemos así Llegamos Uy La he ligado Que flipas Ya Este es tu escondrijo Ya lo sé yo No tío Este no se abre Igual por arriba puedo Vale Por aquí no se abre Si pero ahora te has caído amigo No pasa nada Ah que no tengo la habilidad esta de Ah fuck tío Como subíamos tío Si no puedo pasar por ahí Ahora De aquí que había un enemigo Lo pillo otro de compost Y por donde coño salgo entonces Si no me deja salir Si no me deja por la derecha Loco Mis mayores siempre decían Trabaja la tierra Pero nunca la lastimes Vale Esa ya me Ya me la había dicho A lo mejor puedo Extraer energía Algún otro lado Aquí hay que meterle energía A este también Claro A este también hay que meterle energía Tío Uy Una polla Y esto Hola amiga mía Espero no interrumpir nada Te iba a bajar aquí Y no salías Así que pensé que igual necesitabas ayuda Coño Como puedes ver Mis amigas volutas Pueden disolver estas barreras Ella te lo explica ¿Ves? Lo de las Gartner al rescate Claro Ellas pueden Pero ¿Ves? Y mira como mejora Al pasar los bichillos Tío Tiene una cantidad de cosas Que parece que ocurren De manera Completamente casual Y ahora ya está abierta Vale 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 Ahí Si tuviese Claro Esperando conexión O sea Esto va a estar cerrado No Y voy a tener que traer La energía de por arriba Tío Joder Tío Tiene que haber alguna planta Que genere volutas De esas Es que si no Si no Será una auténtica locura ¿Eh? Ah Ah La subiré yo Por ahí La energía Con plantas Distintas Intercambiando Esquejes Y demás La madre Que me Putísimo Parió Uh Pero eso No es nada evidente Esa mierda ¿Eh? Hostia Para el 100% Le tienes que dedicar Un curro De la hostia ¿Eh? Esqueje este Esqueje este Aquí puedo meter La sanguinolenta No tengo ¿No? Tengo Mushishi Stakati No, no, no Si tuviese Igual rentaría ¿Eh? Vale Lo tenemos Si hay que hacer Una gestión Aquí absurda De Guay Aquí hay un Aquí había un engranaje También Para poder bajar La energía ¿No? Bueno Ahí igual hay Igual hay una zona Para determinar Para algo Vale Creo que vamos a hacer Una cosa Voy a poner el El Ah pues mira Tengo Mushishi Pon el Mushishi Y si lo pongo Con compost Llegará Igual Sin compost Llega también Pues ha llegado Vale Vamos a probar Hostia Esta zona es nueva Esto que es Tío Parece como Una nave O algo Aquí no puedes entrar Por aquí puedo ir Un recuerdo Coño Después de escuchar Susurros De un extraño globoide Gardner dejó Los viejos terrenos De Trellis Nunca se habría imaginado Tropezar con una rareza Tan maravillosa Podría alargar la mano Para Debe ser su casa Esta Para agarrar cualquier Verdura o flor Y seguro que serían Más interesantes Que la mayoría de cosas Que se llevan de vuelta A la sodalidad Ya También hay rastros De ciencia por aquí Tanto cosas antiguas Como recientes Montones de escombros Extraños Símbolos Y tecnología abandonada Vale Eh Te pillé Pilla 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 Vale Ok Otra más Y el Gardner Está por aquí Tal vez sea hora De que Gardner Arregle este lugar Ya Viendolo desde aquí No tengo claro Que esta planta Fuera la opción Correcta Gardner tiene la sensación De que otra cosa Habría funcionado mejor Ah Esto ya me lo contó Claro que te dice Que él no puede excavar Pero vamos Yo ya lo hice Vale Estamos aquí Eh Vale Está Katy Estas son las grandes No No me interesa No me interesa Aquí tendría que poner La del La típica larga Que no tenemos Es que No sé Debo Muy necesario Joder Plantas Ha pasado A ver Esto por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Esto por allá Voy a pillar Esquejes De plantas Eh No sé O suyo Por ejemplo De esta Si puedo Pillar El Ah bueno Tengo el injertador Tengo este Claro Es que Luego el problema Es ese Que pillas esto Si No puedo Quitármelo Sabes Toma tío Por quitármelo No por otra cosa Claro Y puedo pillar Esta planta No Igual si pillo Este esqueje Pillo también La flor Es que no creo Lo probamos A ver Si yo hago así Claro Esto tiene que ponerse Aquí así A ver Ha crecido Un poquito Un poquino Un poquino Un poquino únicamente Por ahí también Tendríamos que ir En algún momento Muy bien Uf Estoy un poco Superado La verdad Superado por la magnitud Del este Creo que Lo que os he dicho Me tengo que Me tengo que dedicar A hacer las cosas Normales Y luego ya habrá tiempo De las conexiones No volvernos locos Ahora O las conexiones Eléctricas Porque yo creo que Luego lo van a facilitar Es que si no es demasiado Difícil O demasiado Enrevesado Yo creo que sí Que tiene pinta De que será Un poquito más sencillo Sabes Pero bueno Son la Una de la mañana Yo creo Es momento De que Lo dejemos por aquí Y al final No van a ser Dos episodios Serán tres Cuatro No lo sabemos Pero bueno Lo he dejado por aquí hoy Bastante bastante guay Hemos tenido un poquito De Helldiver 2 Con Con Borjita Y con Kata Y luego con Chavito Y Hemos tenido un poco más De este Ultros Que me está encantando Esta parte me está enamorando Aunque es más lenta Y más tal Es de muy de puzle Sabes Y eso me está flipando Así que dicho lo cual Gracias a todos Por estar por aquí Un placerazo Nos vemos mañana Con más y mejor Así que Descansen Disfruten Y pásenselo bien Chao gente Adiós